Y yo me levanté y no le pienso Me siento tranquilo y sé que no lo hice y por eso soy inocente y voy a salir muy pronto Yo estaba muy amargado por la injusticia que cometió la gente, esa que me grita asesino, que no lo soy Y por eso a toda esa gente le voy a contar que yo soy inocente Gracias por ver el video 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 Que duro que fue ese verano Gracias por ver el video 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 Big님 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Daría él que se dijera, voy a tocar el tema, es el aniversario, son 36 años. Le contaba a una de las compañeras de trabajo que se ve que lo quiere mucho y ella me contó cuán herido está él y cuánto le cuesta hablar y que ni siquiera con sus más allegados habla del tema. Luego bajaron autoridades del lugar donde él trabaja y me explicaron que la verdad que para él era muy difícil esto, entonces enseguida me alejé de lo que menos quería era generarle una crisis. Lo que quería darle la confianza, sabía él que la producción lo había encontrado porque ya había visto a la producción rondando y no quería que lo viviera como algo agresivo, sino todo lo contrario. Pero es una herida abierta, es un chico que no ha sanado. Chico, digo, tiene 45 años, es un hombre, es un hombre que no ha sanado. Es muy difícil que en algún momento lo pueda sanar, porque en estas cartas donde Alisa Muniz recorre y le decía a la justicia en ese momento, justicia civil, porque estaba tratando de divorciarse, Mauricio lo va a poder explicar mejor, pero en ese momento no era tan fácil de me divorcio y listo, tenía que tener un causal de divorcio. No había divorcio, no había divorcio. Bueno, ni siquiera, ni siquiera. No había divorcio. El divorcio recién es del año 87, ya se separa en el 86. En el 86. Bueno, y acá en estas cartas, ella permanentemente lo menciona a Maxi, lo menciona a Maximiliano diciendo, cada vez que Carlos me pegaba, yo le decía, no lo hagas porque está Maximiliano mirando, y él me pegaba igual, lo hacía igual. Bueno, ese Maximiliano que hoy tomaron las cámaras de DDM, es el Maximiliano que esto le debe rondar en la cabeza permanentemente. Y ahora cuando escuchemos la historia de lo que pasó ese 14 de febrero de 1988, un día como hoy, hace 36 años, vamos a entender que hasta esto quizás es menor de lo que vivió ese día. Exactamente, se sabe, bueno, hay mucha información, hubo mucha información cruzada, hubo faltos testimonios. Bueno, ahí está. Esto se comenzó a investigar con la lupa de un suicidio. Es decir, cuando ocurre el episodio, hace 36 años, lo primero que se informó es que ella se lanzó por el balcón y que él se lanzó detrás. Después sobrevino con las pericias y demás, el terrible, terrible prueba de que... Y el cartonero Báez. Y el cartonero Báez, ¿no? Claro, pero que fue para embarrar la cancha en realidad el cartonero Báez, porque en realidad después se lo desmintió. En realidad el cartonero Báez... Bueno, ahora vamos a repasar todo. Ahora repasamos todo. El cartonero Báez era... Porque él es el que dice que lo ve a él estrangulando. En realidad el cartonero Báez dice la verdad al principio. El tema es que después el cartonero Báez empieza a confundirse, empieza a agrandar y a decir cosas que no había visto. Como una faula. De hecho, él cuando declara en la justicia, dice... Lo vea el señor que le hizo un 1-2. 1-2 es cuando pegas con la izquierda y con la derecha, con la derecha y con la izquierda en boxeo. Es decir, ya empezaba a hablar sabiendo que era Carlos Monzón. Entonces empieza a fabular y por eso lo terminan procesando por falso testimonio. Pero al principio él dice la verdad. En un primer momento y se la verdad. Después empieza a mentir. Insisto, ahora lo vamos a repasar un ratito. De lo que pasó esa noche. El relato de lo que pasó esa noche es espeluznante. Antes de entrar en ese relato, me gustaría saludar a Sergio Ferrer. Él es biógrafo y es amigo de Maxi. Es casi la única persona del medio que ha podido hablar con el hijo de Monzón y Alicia Muñiz. Hola, Sergio. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. ¿Cómo recordás la primera vez que hablaste con Maxi? La verdad, la única persona que ha tenido contacto con él todo este tiempo. ¿Qué recuerda a él de ese día? ¿Recuerda algo? ¿Puede hablar del tema? No, mira, de lo que es el episodio de Mar del Plata, él no recuerda nada. Es lo que le comenta a los allegados. Y en el caso de la charla que tuvo conmigo cuando se acordó la entrevista, el tema que no se iba a hablar era el de la madre. Y él recuerda ese hecho con una frase que más que un eufemismo es todo un punto de partida. Él dice, cuando pasa lo que pasa o cuando pasa lo que pasó. Es decir, él lo toma como un hecho que marcó su vida y a lo largo de la entrevista, que fue nuestro tercer encuentro, porque a mí me lo presentan, primero lo llevan y me lo presentan en el diario para el cual yo trabajo, en Santa Fe, Diario Litoral. Después nos encontramos en un festival de boxeo en Coronda, porque él es amigo de un peleador que vino a pelear a dicha localidad. ¿Le gusta el boxeo a Maxi? ¿Sí? ¿Le gusta? O sea, va a haber boxeo. Digo, porque también podría ser, ¿no? Claro, él sigue la campaña, o seguí al menos, hasta hace unos años, la campaña de Demian Popi Fernández. Popi vino a pelear a Coronda, ahí nos reencontramos, nos saludamos, y un poquito después se da ya la entrevista. El mano a mano puntual, que es el diálogo más extenso y es el que está volcado en la entrevista de 2019, es en nuestro tercer encuentro. Después, después tuve la posibilidad de acompañarlo en una comida, en un asado que se hizo en Coronda, ya cuando estábamos dándole forma a un libro en el que él forma parte de uno de los capítulos, titulado simplemente Maxi, que es el libro Leila y Carlos, y posteriormente hay un quinto encuentro que es en la localidad de Pérez, en el sur de la provincia de Santa Fe, otra vez para verlo a Popi Fernández, pero ahí sí de mutuo acuerdo. Y bueno, el diálogo entre nosotros tiene que ver mucho con ese pasado pugilístico y deportivo de grandeza del padre, y no tanto lo otro, aunque sí lo hemos hablado, pero de la madre él no habla. De la madre absolutamente no habla. O sea, él dice, de eso que pasó no habla, pero sí puede hablar del padre como deportista, en su faceta deportiva, digamos. Sí, él puntualiza dos cosas muy bien claras, y vuelvo a repetir, daría la impresión de que es en lo que se enfocó siempre. Él dice que a la edad de seis años, cuando iba a empezar la primaria, perdió a la madre, y a la edad de trece años, cuando iba a empezar el secundario, perdió al padre. El tema de la pérdida del padre, al margen de... Y esto lo digo sinceramente, al margen de todo lo otro, en él produjo un clic, un quiebre. ¿Por qué? Porque él empezó a ver imágenes de la despedida del féretro, es decir, del funeral del padre. 60.000 personas. Que fue un multitudinario. 60.000 personas. Y a él le produce un shock. ¿Por qué? Porque durante años, Carlos Monzón, su padre, aparecía como un monstruo, es decir, el que había terminado con la vida de la madre. ¿Vos dirías que él lo perdonó a su papá? Él me dijo así, mi papá ya está muerto, ya está muerto, si tuvo que pagar por lo que hizo, ya lo hizo. Y yo no lo digo para quedar bien yo como analista o especialista de boxeo, sino que él aclara que tienen que entender aquellos que tomaron una posición absolutamente contraria a la aceptación o posible aceptación de la figura deportiva, que el padre, a pesar de haber surgido del lecho en el que surgió, llegó a ser una figura trascendental que se acodió con grandes personajes y personalidades. Eso le provoca admiración, digamos. Se quedó con eso. Calle, ¿vos querés preguntar? No, que me parece que hay que destacar también que él es el único hijo, parece una obviedad, pero es el único hijo de este matrimonio. Entonces, en una de las poquísimas notas que él ha dado, él en un momento dice, a mí me gustaría que a mi padre se lo recuerde como un campeón. Y llama bastante la atención que él, siendo el único hijo de ambos, diga eso, ¿no? Sí, él es como que necesita, a ver, acordar determinadas cuestiones de su vida. Por eso en algún momento habla de haber perdido al padre, porque, a ver, él ni bien ocurre la muerte de la madre, el femicidio de Alicia, a él lo trasladan a Uruguay. Él vive muchos años con sus abuelos, Alba y Héctor, si no me equivoco, abuelos maternos. Es más, él físicamente no tiene, yo no lo veo parecido a Carlos, no lo veo parecido al padre, y tampoco lo veo parecido a Alicia, pero lo veo, en la mirada y en el rostro, lo veo bastante parecido a doña Alba, a la tajuda. Es decir, ese lazo muy fuerte con los abuelos, él lo tiene durante muchos años. Y esos abuelos, en todo su derecho, le hicieron, digamos, le llevaron a cabo un quiebre con él, o que él le haga un quiebre con la historia del padre, y el padre pasó a ser, digamos, palabra maldita o... El asesino de la madre. Era la persona de la cual él se tenía que olvidar, le decían que mamá estaba en el cielo, entonces él se preguntaba dónde estaba el padre, y el padre fue, digamos, separado de su vida, y era presentado como el enemigo, el mal mayor. O sea, que él no lo visitaba en la cárcel. No, creo que no. No, nunca lo visita en la cárcel, recordemos... O sea, nunca más lo ve al padre. Nunca más lo ve, Carlos Monzón muere en el año 1995, cuando le dan salidas transitorias, él tenía que volver a las nueve de la noche a la cárcel, y está yendo a comer un asado en Santa Fe, y el auto en el que iba se despista, da siete trompos, y ahí muere Carlos Monzón. Y ahí se da ese homenaje multitudinario, 60.000 personas van a despedirlo a Carlos Monzón en el funeral. Había viajado a San Javier, más al norte de la ciudad de Santa Fe, y en el regreso se produce el episodio trágico donde pierde la vida él y... Y ya le faltaba poco para quedar libre. Sí, estaba con libertad condicional. Le faltaba poquito. Le faltaba poquito. Sergio, perdón. Él tenía que retornar a las 20, era la presentación en el penal número 2 de Las Flores, en la localidad capital de la provincia, y ahí fallece, se da esa despedida, repito, multitudinaria, se habla de 12.000 personas que se presentaron a la Capilla Ardiente, que presentaron condolencias en la Capilla Ardiente, que fue en el Palacio Municipal de la Ciudad de Santa Fe, se habla de 60.000 recorriendo el periplo que iba desde la municipalidad hasta el cementerio municipal, y se habla de 6.000 a 10.000 personas en el cementerio. Y el féretro, a la entrada, al ingreso del cementerio, hasta el lugar en el que depositan el cuerpo, fue trasladado en tipo pasamanos. Sí, como un campeón, como un héroe, ¿no? Perdón, lo había visitado a Lendelón. Él era amigo de Lendelón. El penal lo había visitado a Lendelón en ese momento, unos días antes o unos meses antes. Él era muy amigo de Lendelón. Muy amigo él. Ahora, la pregunta, él alguna vez, tal vez Sergio lo sepa, se arrepintió, tuvo un arrepentimiento sincero de lo que había pasado, pidió disculpas, pidió disculpas a la familia, a su hijo, o Monzón nunca tampoco se refería a esa luctuosa noche. ¿Estás ahí, Sergio? ¿Me escuchás? Sí, yo, a ver, que yo recuerde, digamos, me parece que no, pero no quiero ser injusto tampoco con la verdad de decir, él siempre, digamos, decía que la quería y que no había querido matarla. En la última entrevista dice eso. En la última entrevista dice, va a ser siempre el amor de mi vida, yo la quería mucho. Esa es la última entrevista de Carlos Monzón en la cárcel. Ahora, seguramente, obvio, ¿no? Que el hijo de Monzón, al ver, como relatan, ¿no? Las cartas que dice, estaba borracho, la misma Alicia de puño y letra, dice, estaba borracho, me golpeó, estaba borracho y me tiró por la escalera, estaba borracho y me corrió. Susana lo dijo, el gran problema de Monzón era el alcohol, lo dijo la misma Susana. Entonces, me imagino que para él eso es lo que lo debe estar permanentemente chocando, ¿no? Ahora, ¿no te llamó la atención que no quisiera hablar de Alicia? Me imagino que sí, pero ¿no insististe? A ver, directamente cuando me lo plantearon como el tema del que no hablaba, yo no hice ninguna pregunta puntual, pero como en la charla se fue abriendo, digamos, y fue tomando un carisma de franqueza, yo no ocultaba nada porque, digamos, repito, más que una entrevista fue una conversación, una charla. O sea, él empezó a hacer comentarios, pero sin querer, digamos, es todo una metáfora para él. Es decir, sin querer me refiero porque... Sí, no lo puede poner en palabras, no lo puede pronunciar, no puede decir. Pero él dice, él dice, justamente, Mariana, él dice, es complicado, y empieza a repetir, es complicado. El tema de los abuelos, o sea, los abuelos maternos, él los entendió a los abuelos y se dio cuenta por qué hacían, digamos, eso con él, separándolo por completo del padre. Claro, después cuando él viene a la Argentina, viene a Buenos Aires... Y ya se queda liberado. Claro, exactamente, porque se conecta con la familia de, bueno, de su padre. Sergio, voy a hacer una pausa en tu relato, te pido que no te vayas porque quiero seguir conversando. Pero bueno, hay tantas preguntas, ¿no? Pasaron 36 años y todavía muchas preguntas sin responder. Tenemos un informe, vamos a mostrarte la primera parte un poco para recorrer lo que pasó aquella madrugada. Miren. Este joven que están viendo es Maximiliano Roque Monzón, el único hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz, que fue asesinada un día como hoy, pero 36 años atrás. Es la primera imagen de él en muchos años. El caso Monzón fue uno de los primeros femicidios mediáticos de la Argentina, en una época donde ese término aún no existía. Realmente el barrio La Florida, en Mar del Plata, cerca de Odequemet, está convulsionado porque aquí, en un confuso episodio, apareció muerta la ex modelo uruguaya, Alicia Muñiz, señora de Carlos Monzón. ¡Aquí, sí, no! ¡Que se haga justicia! ¡Hay que matarlo a este! ¡No porque sea campeón se tiene que hacer justicia! Las diez y media de la mañana de este domingo, y es trasladado del cuerpo la ex modelo Alicia Muñiz. El famoso boxeador mató a su pareja, Alicia Muñiz, un 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y los medios juegan con el título al día siguiente sin afirmarlo. Para la justicia, Monzón aparece inmediatamente como el principal sospechoso. Y a medida que avanza la investigación, se suman las pruebas en su contra. Sin embargo, la opinión pública durante varios meses se abstiene a condenarlo. Y en varias ocasiones hasta lo muestra como víctima. Mientras tanto, la imagen de Alicia tirada en el piso sigue recorriendo el mundo. Se trata de la foto tomada por Jorge Sánchez, reportero de TELAM, y uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. A medida que pasan los meses, el cuerpo cobrará otro significado. Era un secreto a voces que el ex campeón mundial de boxeo siempre había sido violento. Sus anteriores parejas habían sufrido en varias ocasiones violencia de género. Yo era muy celosa, él también. Y bueno, yo ya era como que ya venía de un hogar violento. Así que no era que si discutíamos o teníamos, iba a decir caracoles. Ya volaba un plato o lo que sea. O sea, sí, no era... Hoy que pasan los años y que uno está más grande, voy a asimilar un montón de cosas. Bueno, reconocer tus errores. Todo eso que en ese tiempo uno es joven, uno tiene experiencia. Y pasan muchas cosas que hoy te das cuenta. Era muy carismático, una persona muy especial. Le tenías que gustar mucho para que sea, así, qué sé yo, simpático. Y el único problema que tuvo Carlos es el alcohol. Es el único problema. No existe una vez y después no. Se va a repetir eternamente porque el golpeador es así, es así. Es violento y lo va a repetir una vez porque la sopa está fría, otra vez porque no le gustó, porque la vio gorda, porque no sé qué, o porque tenía olor a comida, lo que sea. Pero lo va a repetir, no hay que aguantarla. Una vez que te golpean o te separás, te vas o le haces la denuncia. Ahí lo decía claramente Susana, ¿no? Vamos a empezar a relatar un poquito cómo se dieron los hechos desde la madrugada, desde la noche anterior, ¿no? Claro. ¿Y por qué estaba Alicia Muñiz en Mar del Plata, estando ellos separados? Bueno, estaban vacacionando. Alicia Muñiz, como bien decía en las cartas, se había separado en el 86. Sin embargo, estamos hablando de algo que sucedió en febrero del 88. Alicia Muñiz, por estar de alguna manera sometida psicológicamente por Carlos Monzón, tenía idas y venidas permanentemente. Ella también jugaba mucho con el tema del dinero, ¿no? Exactamente. Entonces ella iba un poco a pedirle. La discusión se genera también por ese lado. La sometía económicamente. Sí. Económicamente. Lo cierto es que deciden ir a veranear ese verano a Mar del Plata y paran en la casa del Facha Martel. Pero no estaba Alicia. No. O sea, él se lleva al chico un montón de días, lo tiene, y la madre hacía un mes que no lo veía, estaba desesperada. Exactamente. Hasta que Alicia decide ir a Mar del Plata, a la casa del Facha Martel, en un barrio que se llama La Florida, que queda a unos 10 kilómetros más o menos del centro de Mar del Plata. Lo cierto es que la noche del 13 de febrero, el homicidio es el 14, pero la noche del 13 de febrero, Alicia y Carlos Monzón salen de la casa. Y en la casa del Facha Martel no queda nadie. ¿Y a dónde van? Primero van al Hotel Provincial. En el Hotel Provincial estaba el cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero. Y ahí Carlos Monzón empieza a tomar. Luego van a una fiesta en el Club Peñarol de Mar del Plata. Carlos Monzón sigue tomando. Luego van al casino. Carlos Monzón sigue tomando. Hasta ahí no había pasado nada extraño. Hasta que finalmente deciden volver a la casa ubicada en Pedro Sonia, en 1500, en el barrio La Florida. Llegan y no había nadie. No estaban, estaban los chicos durmiendo, como dijiste. Juntos, en la misma habitación. En la misma habitación y un casero que los estaba cuidando. No había otros adultos, no estaba el Facha Martel, no estaba el Negro El Medo que habitualmente se quedaba en esa casa. Entran tanto Alicia como Carlos Monzón y acá es donde aparecen las dos versiones de lo que pasó. Primero discuten en el taxi. Primero hay una discusión en el taxi. Hay algo que sucede ahí que... Que se pelean. Que se pelean. Entran a la casa peleados. Exactamente. Ya era las 5 de la mañana del 14 de febrero, cuando... Y acá vienen las dos versiones. Según sostuvo siempre Carlos Monzón, empiezan a discutir con Alicia Muniz, en la versión de Carlos Monzón. Carlos Monzón le da unos bifes, como dijo él después en el juicio. O sea, le pega. Después Carlos Monzón dice que él va al balcón, que Alicia Muniz intenta quemarlo con un cigarrillo, que empieza un forcejeo y que por ese forcejeo terminan cayendo los dos y Alicia muere. Primigenia versión de Carlos Monzón. Lo primero que dicen. Ahora... Y todo lo que hizo fue para justificar esta versión. Para justificar esta versión. Ahora, hay otra versión. Que es la versión que da quién o qué. La autopsia. Mira, cuando van a hacer la autopsia a Alicia Muniz, se ve en el cuello, se nota en el cuello que tenía la marca de las manos de Carlos Monzón. Y notan también que Alicia Muniz, cuando cae del balcón del primer piso de esa casa, no pone las manos. Eso quiere decir que había caído inconsciente. No se pudo defender. ¿Cuál es la respuesta? Uno tiende a poner las manos. Siempre. Hasta cuando alguien... Había caído ya inconsciente, desmayada o muerta. Hasta cuando alguien lo van a balear, pone las manos para atajarse. En la caída, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la versión oficial? Que Carlos Monzón la golpea. Que la horca, hasta asfixiarla, no se sabe si la mata. Se cree que sí. Que la mata en ese momento. Que después la arroja por el balcón, que baja él a verla, que estaba muerta, que la vuelve a subir, la tira nuevamente del balcón y él se tira encima de ella para simular la versión de que en realidad habían discutido. En esa caída, Carlos Monzón se fractura la clavícula y el brazo. Esa es la versión oficial. Versión oficial que va al juicio oral. Y que con esa versión oficial es condenado Carlos Monzón. Por haber asfixiado con sus manos a Alicia Muniz luego de haberle pegado, de haberla tirado por el balcón y luego él arrojarse intencionalmente para decir estábamos forcejeando y nos caímos los dos y ella muere. Mientras esto sucedía, los chicos dormían. Los chicos dormían. Estoy hablando de Maxi y del hijo del Facha Martel. Eso es lo que siempre se dice. Que él tenía nueve años. Exactamente. Que vamos a hablar con él ahora porque él recuerda momentos posteriores, cuando lo despierta el padre. Hay una escena, no sé si vieron la serie de Monzón, pero es una escena bastante emblemática. Es muy emblemática. La que le vamos a preguntar. Ahí aparece una persona, un personaje que es clave en todo esto, que nosotros lo mencionábamos recién. El cartonero Baez, Rafael, si no me equivoco el nombre Rafael Baez. El cartonero Baez era un ciruja que estaba en el barrio La Florida y que él se presenta primero ante los medios y luego a la justicia. Y dice, este hombre, el cartonero Baez, dice, yo vi todo lo que pasó. ¿Lo que pasó en el balcón? No, no. Yo vi lo que pasó también adentro de la habitación. Y él hace este relato, que después lo va a llevar a la justicia, pero ya embelezado por los medios, por las notas y porque le había gustado salir, le empieza a agregar muchas cosas. Empieza a fabular en base al relato que él había dado originalmente. Tanto es así que el cartonero Baez es procesado por falso testimonio porque le empieza a sumar demasiadas cosas a tal punto que dejó de ser creíble como testigo porque a lo que había visto en un primer momento empezaba a inventar, inventar, inventar. O sea, eso es lo que pasó en el juicio. Juicio que comienza en 1989 y ahí Carlos Monzón duró bastante, duró algunos meses, duró el juicio. Y Carlos Monzón dice esa frase, frente a la jueza que yo les mencionaba, siempre le pegué a todas mis mujeres y nunca pasó nada. Dice también en ese juicio que Alicia Muniz le pegó unos bifes, porque para él era normal, le pegué unos bifes, forcejeamos y nos caímos. Aparte, imaginemos lo que era la mano de Monzón, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ver, él dice, si yo le hubiese pegado, realmente fuerte, la mato. Eso lo dice él para justificarse. Claro, y solo le di un bife. Solo le di un bife. Así es, es como que obviamente lo dejaba, digamos, como liviano el tema, ¿no? Un caso bisagra, ¿no? Para todo lo que vino después. No, y también pensar esto de, creo, Monzón que lo dice abiertamente en esto que estamos hablando, pienso también en los entornos. Entornos que seguramente sabían, entornos que sabían cómo él se manejaba, entornos que podrían haber hecho algo diferente para que, obviamente, no sea este desenlace, porque digo... Bueno, pero ahí entran los amigos del campeón, ¿no? Claro, pero digo... Muy naturalizado en ese momento, estaba todo muy naturalizado. La noche de Mar del Plata, la farándula, era todo un contexto que se daba, el alcohol, algún tipo de exceso también. En estas cartas manuscritas, ella misma relata, cuando vivían en el barrio de Villa Urquiza, lo dice acá, los vecinos, todos sabían, todos, y trataban de calmarla, y trataban de calmarlo a él. Claro, porque era el campeón. Claro, Pelusa, la primera mujer de Monzón, también dice que sufrió gol. Pelusa. Pelusa, claro. Pelusa. Es que mismo ella dice, bueno, pero yo también vengo de una familia violenta, entonces también lo tenía naturalizado. Pero la policía misma le decía, pero estás hablando del campeón. Claro, claro. La policía. De hecho, hay una de las cosas que nos topamos en ese momento. Yo tenía 15 años, estaba en la sala de prensa del EMTUR, cuando ocurre el caso, tomé contacto con el tema y empezamos a hacer los primeros relevos periodísticos. Y en ese momento, me acuerdo que entrevistamos a Milcar Brusa, que era el que lo entrenaba a Monzón. Claro. Y todo el periodismo se topa con esto, es decir, ¿cómo separar el andaribel del hombre más famoso, el argentino más famoso, con un hecho policial? Es como, a ver, salvando las distancias, pero es como que, no sé, que Messi, digamos, le pasa una cosa así. Sí, la verdad que un ídolo... Con alguien más internacional, pero lo mismo, o sea, Monzón era un ídolo internacional. No, no era un ídolo internacional. De hecho, Alain Delon, me parece que es la pelea con Rodrigo Valdés, la termina organizando el propio Alain Delon, ni más ni menos. Claro. Era... De hecho, hay una imagen muy impresionante, que él está entrando a declarar a la comisaría todavía con el brazo inyesado. Y había unas mujeres que le gritaban asesino, y después del otro lado había una gran cantidad de hombres que le decían fuerza campeón. Ya habían pasado algunos días y seguían sin quererle. Lo cierto, sin creer lo que había hecho con Alicia Muniz, lo cierto es que Carlos Monzón va al juicio y en el juicio se lo condena a 11 años de prisión. Por esto que decía el doctor D'Alessandro, porque no le dieron el agravante del vínculo. Hoy en día, doctor, el vínculo es cualquier cosa, una amistad, un noviazgo. Ahí como no estaban los papeles, no le dan el agravante del vínculo. Pero Martín, pero algo preguntó muy bien recién Mariana. ¿Por qué no le dieron el máximo de la pena? Porque el agravante era para perpetua. El agravante, en este caso, demanda perpetua. Pero 8 a 25 en la escala. Le dieron muy cerca. Muy cerca del mismo. Y la jueza, que era una jueza mujer, en ese momento había poca jueza de sentencia mujer, le da los 11 años con un atenuante. Porque dice, vivió en un contexto de violencia. Claro. Era como dijimos, hubo un cambio de época en eso. Un cambio de conciencia. Pero, ojo, está hablando de una jueza dura, ¿eh? Una jueza dura, que no se dejó presionar, tuvo barra brava que la perseguían, gente que la amenazaba. Igual fue machista el fallo, en un boom. Fue de la época más que machista. Y fue machista. No nos olvidemos que estos últimos 30 años se avanzó mucho o no, y todo lo que falta, pero no había redes sociales, no había cámara, digamos, lo que estabas contando recién del señor que lo vio en la calle. Tal vez alguien lo hubiese filmado hoy por hoy. Sin duda. O la familia, que dice, acá hay muchos videos que la familia dice, por ejemplo, nosotros le decíamos, o las denuncias, hoy todo sale tanto más rápido a la luz, que es una manera de frenar algunas cosas. Sí, absolutamente. Y me quedo también, perdón, Mariana, con esto de, una vez preso Carlos Monzón, los amigos, y eran amigos de la farándula, porque Monzón pasa de la tapa de los diarios deportivos, a la tapa de los espectáculos. Lo siguen visitando a la cárcel, y es muy impresionante agarrar los titulares de los diarios de ese momento. Un diario tituló el último knockout de Monzón, cuando se lo acusaba del feminicidio. Claro, tremendo. Bueno, y también lo visitaban muchas mujeres, perdón, le escribían muchas mujeres, porque sentían esa devoción, sacando obviamente lo que pasó con Alicia, ¿no? Por supuesto, pero se hizo amigo de alguna mujer. Sí, de hecho él estaba en pareja, después le vamos a preguntar a Ferrer cuando murió. También vamos a hablar enseguida con Román Martel, es el hijo del Facha, quien estaba justamente, del Facha Martel, quien estaba justamente, ahí está Román. Enseguida estoy con vos, Román, vive en Miami, y bueno, a ver qué recuerda de ese día. Pero antes tenemos la segunda parte del informe, adelante. Monzón había tenido varias parejas, romances resonantes, pero Alicia Muñiz lo había cautivado al instante. Su primer encuentro fue en un restaurante. Los testigos aseguran que fue un flechazo instantáneo. Él estaba retirado del box, era una celebridad. La pareja se casó en Miami en 1981. En diciembre de ese año, nació Maximiliano, el único hijo de esa unión. El día más importante de mi vida. No, no creo que las palabras, no existen las palabras para descontrarlo. Este, estamos juntos hace seis años ya casi, estamos muy felices, muy tranquilos y muy contentos. Tenemos un hijo muy divino que es Maximiliano. Después de unos primeros meses de romance y pasión, el costado oscuro y violento de Monzón empezó a salir a la luz. Nueve meses tardó Alicia en darse cuenta de ello. Imagínate, eran dos leoninos, ¿no? Ella era el del 18 de agosto y él el del 7, creo. O sea, dos orgullosas, así. Sí, pero vos sabés también, Carmen, que tenía más resistencia. Y ella, obviamente, estaba al lado de un loco, ¿viste? Claro. En el último tiempo, él estaba muy dado vuelta. Ella lo denunció, fue a la policía a denunciarlo como tres, cuatro veces. Lo que pasa es que nadie le daba bola, ¿viste? Ahí en la comisaría era como que se reían, no lo ignoraban. Y en el último tiempo, la última denuncia que ella hizo, fue a través de, con la ayuda de un comisario nuestro que se llamaba Jorge, que el comisario fue, le dijo, andá con esta tarjeta y decí que vas de parte mía y hacé el reporte. Y ahí es como que le dieron un poco más de bola, pero un poco más de bola relativamente, porque mirá cómo terminó. Para febrero del 88 ya estaban separados. Alicia viajó a Mar del Plata para reencontrarse con su hijo. Tuvieron una intensa discusión en el chalet ubicado en Barrio de la Florida, de Mar del Plata. Monzón había estado tomando alcohol durante todo el día y respondía con violencia. La golpeó. La estranguló. Y tiró por el balcón. El cuerpo de Alicia llevaba puestos solo su ropa interior. Tenía fracturas múltiples de cráneo, una lesión en el codo derecho y una fractura de la rótula izquierda. Monzón golpea a esta mujer según la práctica del boxeador. Le hizo el 1-2. Y encontramos justamente esas lesiones en el cuerpo de la mujer. Monzón la toma del cuello, comprime y la levanta. Entonces Alicia Muniz cae en el piso, digamos, del balcón. Mira hacia un lado y hacia el otro, toma el cuerpo en brazos y lo arroja al vacío. Después pasa a la pierna derecha por el barandal, se toma con las dos manos y se deja caer. El boxeador siempre mantuvo la versión de que se trató de un accidente. Creo muy bien en la justicia y me siento tranquilo. Y sé que no lo hice y por eso soy inocente y voy a salir muy pronto. Yo estaba muy amargado por la injusticia que cometió la gente, esa que me grita asesino, que no lo soy. Y por eso a toda esa gente le voy a demostrar que yo soy inocente. Bueno, él negando los hechos, ¿no? Claramente. Siempre, siempre lo negó. Digo, ¿cuánto recordará él de lo que pasó ese día con el grado de alcohol que llevaba? También, es cierto. Él siempre negó haberla asesinado. Él siempre dijo, fue un accidente. Porque todos íntimamente en el juicio cuentan que cuando Monzón hablaba, te dabas cuenta de que él en realidad sabía que estaba mintiendo. Exacto. Cuando hablaba. De hecho, la justicia no le creyó. Sí. Más allá de las pruebas. Y muy interesante lo que decía el doctor Raffo, ¿no? El que hizo la autopsia. Él o el doctor Osvaldo Raffo, recordadísimo, forense. De hecho, se hacen dos autopsias al cuerpo de Alicia Muñiz. Y cuando Alicia Muñiz es asfixiada, se le lesiona un músculo del cuello. En la segunda autopsia, ese músculo alguien lo había robado para favorecer a Monzón. ¿No recordaba ese detalle? Eso es lo que había, eso es lo que generaba Monzón. Eso es el cuidemos al campeón. Alguien... Sin que ni siquiera lo pidiera. Sin que ni siquiera lo pidiera. Alguien le había robado al cuerpo a Alicia Muñiz el músculo lesionado por la asfixia mecánica que había practicado Carlos Monzón. Bueno, el profesor, el profe D'Alessandro lo sabía. Sí, yo sabía de eso. Y vuelvo a ver, ustedes ponen muy bien la tapa de Clarín de ese día. Es tremendo. Tras una riña con Monzón, murió su mujer. Mirá la valoración. Cuando uno analiza esto, es tremendo. Tras una riña, o sea, ya da por cierto que efectivamente hay una pelea. De hecho dice, Alicia Muñiz cayó de un primer piso. Exactamente. Como si hubiera caído sola. Murió su mujer. Alicia Muñiz cayó de un primer piso luego de una ruidosa pelea con el ex campeón mundial quien también se tiró al vacío y resultó con fracturas múltiples. Pero acá no está la... No, no. La noticia no es ni siquiera... Parece un accidente, ¿no? Como lo relaban. Ese era el espíritu en ese momento. Era lo que se pensaba y era como se relevaban los datos en ese primer momento. O sea, a los medios no iba a tirar una vez un asesino. Todo el mundo tenía claro que la había matado. Sí. No había dudas. A mí me parece... Perdónen esto. Pero es verdad que hacia afuera, que la prensa comunicaba... La prensa comunicaba eso. Exactamente lo cuidaba. Sí, pero la gente en general sabía que estaban mintiendo a la prensa y estaban todos escandalizados. Acordate del antecedente de Locati. Sí, claro. Siete años antes Locati había tirado a una chica, a Onelio, por la ventana. En Mar del Plata también. En Mar del Plata. En Mar del Plata también. Ahora vos fíjate, Mariana, que ella hace las denuncias con estas cartas. Va a la policía o a la justicia por el tema de alimentos, como muy bien recordaste vos, porque ella lo que quería era también sostener a su hijo, a Maxi. Y ella cuando hace esa denuncia y ese relato, queda todo, digamos, sin sustento. Y cuatro meses después pasa esto. Muere de esta manera, ¿no? Brutal. Vamos a hablar con Román Martel. Es el hijo del facha Martel, testigo de todo esto que sucedió aquel fatídico 14 de febrero. ¿Cómo estás, Román? Hola. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, Román. Bueno, vivís en Miami, estás allá, hace mucho tiempo ya, tenés una familia hermosa. Román, ¿qué recordás de ese día? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, esa noche, Alicia comimos con ella, nos bañó y nos acostó. Al día siguiente, yo la verdad dormí profundamente. Y al día siguiente es cuando me despierta mi papá, que él había salido esa noche. Y ellos estaban en el cuarto del lado. O sea, yo no escuché por suerte, no escuché nada, porque quizás, o suerte o no, porque si hubiese escuchado algo, quizás... Claro. Al aparecer una criatura, él hubiese parado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente... ¿Y tu papá había salido con Monzón? ¿Había estado en ese raíz que hizo Monzón, que relatábamos que habían ido al Club Peñarol? No, no, no. Él había salido por su cuenta. No, no, sí, mi papá estaba en el Club Peñarol. Ah, en el Club Peñarol. O sea, que cuando él regresa, esto ya había sucedido. Cuando él... No, a él le avisan, creo que el casero, alguien lo llama y sale corriendo, viene para casa. Ahora, no es lo que se ve en la serie, porque en la serie lo que se ve es que tanto Maxi como vos entran a la habitación y ven. Eso no pasó así. No, 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 eso lo agregaron, porque en todas las series siempre le agregan un condimento diferente como para hacerlo más interesante. ¿Vos eras amigo de Maxi, Román? Sí, 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 era amigo. ¿Y te volviste a ver con él? Nunca más, no sé, tampoco... Mi papá, antes de fallecer, me dijo que una vez habló con él y que, bueno, que él había pasado muy mal. Sí. Y lo afectó mucho, él lo entiende. Pero habló con él, ¿se vieron cara a cara o se comunicaron por otra vía? Si nos podés contar un poco de esa charla. No, sí, se vieron. Y mi papá estaba pasando por un momento complicado también. Y él también estaba pasando por otro momento complicado y nada. Fue una charla íntima, pero no... Dijo que en realidad que ese tema lo había afectado en la vida mucho. Sí, mucho. ¿Lo quebró? No puedo, no quiero hablar cosas íntimas de él porque no va. Está muy bien, Román. Quisiera saber a partir de los hechos, ¿no? O sea, vos te despiertan, desperta tu papá... Me despierta mi papá y me dice, bueno, acá pasó algo tremendo, vamos, levantate... Y ahí me he visto todo y ya cuando salgo de la habitación, la habitación de al lado ya estaba... Perdóname, Maxi se despierta con vos, o sea, los agarra a los dos. Sí, 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 nos levanta a los dos, sí, sí, sí. Levantamos así y me dice, vamos, vamos, vamos. Mi papá me trataba como de esconder, que no mire, ¿viste? Pero yo ya miré que había policías por todos lados. ¿Viste el cuerpo de Alicia? Por suerte no, por suerte no. Pero bajamos al garage y había una maceta con vidrios rotos, se ve que él tiró algo como para llamar la atención. Ustedes no sabían que había pasado, o sea, Maxi no sabía que había pasado hasta ese momento. O sea, pasó algo terrible, pero no decían qué. Pasó algo terrible, pero bueno, no sabíamos qué. Después mi papá me dijo, mirá, pasó esto que... Después me enteré de todo, pero en el momento nos teníamos que ir, me tenía que sacar rápido de la cena. Exacto. Eso fue el tema. ¿Y a vos te contó que había, que Monzón había matado a su mujer o te dio otra versión? No, no, me dijo que tuviera una pelea y ella se cayó por el balcón y eso fue lo primero que me dijo. Ahora, una pelea. Sí, una pelea, una pelea. Después yo escuché conversaciones de mi papá que el abogado le decía, no, tiene que ser como un delito pretenitencional, como que ella... Estaban buscando la forma de defenderlo a él y yo todas esas cosas las escuchaba, me quedaron grabadas a mí. Como que buscaban la estrategia. ¿Te afectó? ¿Cuánto te afectó a vos haber vivido eso? Digo, son cosas que causan trauma, ¿no? O sea, es algo que te acompañó en tu vida. Mirá, no, no. Te lo juro que no, no. No, porque primero, si fuera mi mamá, sí. Yo creo que en el lugar de Maxi es tremendo. Pero imagínate que yo después nos quedamos ahí y un mes después creo que pasó lo de Olmedo. Ah, sí. O sea, pasaron un montón de cosas. Más me afectó verlo a mi papá de caer en su carrera porque, viste, cómo es cuando se queda sin trabajo, un ídolo y todo lo que pasó. Tuvo toda la mala suerte del mundo. Pero bueno, todo eso sí me afectó porque lo vi y tuve que ayudarlo cuando pude, cuando no pude, no pude. Entonces, la verdad que sí trae consecuencias, sí, para mí. Pero no directamente... Román, vos dijiste que habían cenado, ¿no? Junto con Maxi y Alicia. ¿Ustedes notaron algo? O al menos vos, ¿no? Mejor dicho, ¿notaste algo? ¿Estaba nerviosa? ¿Había hecho algún comentario? Porque él había salido con tu papá. ¿Pero comentaba algo? No, no, ella era muy tranquila. No, la verdad nunca me imaginé que iba a pasar. Él sí, él, Monzón era un tipo agresivo, ignorante, mala boca. Él siempre, a mí, imagínate, es la intuición de los chicos, viste, que cuando ves a alguien y tenés rechazo, como que yo no me gustaba ir a comer con él. No te gustaba. Una vez conté que me regaló una navaja y me dijo, esto para que se lo claves a un policía, si algún día te traes problemas. ¿Una navaja a los nueve años te regaló? Claro, sí, una navaja grande así de marfil, que yo la guardé y después mi papá me dijo, mirá, lo que te diga este, mirá que no le des bola, no se la tenés que clavar a nadie. Guardalo como un recuerdo, pero nada más, me dijo mi papá después. O sea, pero era medio bestia hablando, viste, uno le podés hablar así a una criatura. Entonces ya te das cuenta que era un tipo ignorante y, no sé, y bueno, la pecó de eso. Y así se había criado Carlos Monzón. Carlos Monzón deja el colegio en tercer grado y se pone a trabajar de una casa muy, muy humilde en el interior de Santa Fe. Porque jamás había tenido educación, se había dedicado a trabajar y a boxear. Era lo único que había hecho en su vida. Vaya a saber la historia que tenía el tipo de crianza. Y Ferrer está con nosotros conectado, que es el biógrafo Sergio, si estás ahí todavía, es así, ¿no? Él no había tenido educación prácticamente. Claro. No, sí, sí, no tenía, supongo. A ver, no lo escucho a Sergio, lo tengo conectado, pero no lo escucho. ¿Calle? Román, hasta ese momento, vos nunca habías visto una situación de violencia con el tiempo, pensando en la situación. ¿Nunca te podías esperar que pasara algo así o para nada? No, no, no. La verdad que eso fue la primera cosa que pasó en mi vida que dije, ah, bueno, esto, viste, hay cosas malas en la vida. Fue tremendo. Aparte, después salieron las fotos, yo veía, no sé, la televisión, estaba el cuerpo en el piso. Sí, tremendo. Y, viste, entonces son cosas que decís, bueno, la vida no es tan color de rosa, ¿no? Y a Maxi, ¿cómo lo cuidaban? Porque a vos, digamos, tu papá te pudo proteger de alguna manera, tratar de sacarte de ahí de la cena. Y Maxi, ¿con quién fue a parar? ¿Qué pasó ahí? Bueno, después, no sé si viajó algún familiar y creo que lo vino a buscar, pero nada más. Yo lo que más lamento es que ella haya viajado, viste, fue una mala suerte, fue un, no sé. Sí, porque ella no tenía que ir, ella fue a buscarlo a Maxi, ¿no? Claro, claro, no sé por qué, viste, no sé si estaban juntos, no sé si no estaban juntos. Aparentemente, él quería que ella fuera, ¿no? De alguna manera y lo tenía el chico de Ren y bueno. Correcto, correcto. Bueno, quizás es como pasa hoy en día, viste, que, o sea, no cambia nada. O sea, se sigue repitiendo los casos y no, es un tema que a la gente no le entra en la cabeza. Román, recién mencionabas la serie, te preguntaba Andrea, vos decías, hay muchas cosas que en la serie se agregan y hay una escena donde se habla de una mochila, de ustedes, ¿eso pasó, no pasó? Sí, sí, eso es cierto. ¿Lo podrías contar qué fue lo que sucedió? No, no, había, había sustancias y bueno. Claro, en la escena se ve como que tu viejo mete la droga que había en la casa en la mochila tuya como para que no la, claro. Correcto, sí, porque si no ya iba a ser un desastre. O sea, convencamos que hoy en día es algo normal, viste, nadie lo dice. ¿Y después cómo hablaste eso con tu papá? Me imagino, digamos, viste lo que había puesto en tu mochila, te aclaró, te quiso contarte. No, yo con mi papá siempre tuve todo bien claro y él siempre me dijo que no tenía que hacer esas cosas, que él lamentablemente estaba en un lugar, en un medio artístico que mucha gente lo hacía y él cayó en eso y que lamentablemente después es muy difícil salir porque al principio te gusta. Era muy querido tu viejo, Román, muy querido. Sí, 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 aparte tenía los recodios, todo, a pesar de todo lo que pasó. Amigo de los amigos, sí. Sí, sí, mal, mal, mal. Pero bueno, ahí, viste, quedó. Yo, la verdad que nunca, siempre lo tomé, a mí me ayudó mucho. Pero me imagino que te habrá dado miedo saber que tenías eso en la mochila, ¿no? Y que salir, digo, un estrés fue esa situación. Bueno, no, no, en el momento fue algo rápido. Claro. Va, pum, y ya. Y después me contó, mirá, pasó esto, esto y esto, viste. Sí, pero no, eso es cierto. Hay cosas que son ciertas de la serie, hay cosas que son... Que no son ciertas, que no son ciertas. No, pero esa era una gran duda, si eso efectivamente había pasado. Perdón, Mariana, pero recién lo veíamos también a Alberto Olmedo, que también era muy amigo de Monzón. ¿Qué recordás de ese momento, no sé, escenas o situaciones en las cuales se juntaban los tres? Tu papá, Monzón y Alberto Olmedo. Bueno, esa era una época que era... Era la noche de Buenos Aires, era... La droga corría por todos lados, esa era la realidad. Esa era la época de los tangueros. Y en ese nivel, y sí, había. Cuando se cayó Alberto, fíjate que tenía una bolsita. La famosa bolsita rosa. La famosa bolsita rosa. Claro, lo que a mí, a mi papá le dio bronca, que siempre lo culparon a él como el dealer del grupo, y nada que ver, ¿no? Esa es la realidad. Todos consumían en ese ambiente, sí. Algunos no, no todos, ponen un 70%, no vamos a meter a todos en la bolsa. No, no, pero era un grupo ese, ¿no? Me parece, en donde todos estaban. Correcto, correcto. Era un grupo y, bueno, y eso es lo que trae la fama, el acceso al champán, el acceso a las salidas, el acceso a todo. Estaban disfrutando de la vida. Pero se convirtió en tragedia. Yo recién contaba que había un amigo de Olmedo que una vez me contó que en vísperas de lo que fue la muerte de Olmedo, en todos esos días, tanto el Facha como Alberto, como ese entorno, lo iban a visitar a Batana, Monzón. ¿Vos recordás algo de ese capítulo que le llevaban cosas, le llevaban comida, no sé, alfajores, una vez me contaron que le llevaban un caloventor? ¿Te acordás de eso? Total, hoy en día no iría nadie porque no se quisiera... Sí, sí, eso me acuerdo. Sí, iban todos. Iban todos, pero bueno. Hoy en día no irían por el tema del machismo. ¿Y qué pensaba tu papá? ¿Pensaba en la versión de Monzón que había dado? ¿O él sabía lo que había pasado? No, 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 no. A mí me dijo que era un HDP y que le había... Pero bueno, en cámara nunca lo dijo. Pero ¿cuánto eso le costó a él como perdonarse al mismo haber estado en ese entorno y nunca haber hecho algo para que este desenlace no ocurra? Es que vos estás en un entorno que estás creciendo económicamente, te está yendo bien, la fama, sos el número uno, estás en un grupo número uno, como era, es como... Sí, pero yo... Claro, entonces vos que te vas a imaginar que te va a pasar todo eso. No, ni hablar, pero digamos, en este caso que pasó, entendiendo él que también reflexionó sobre el tema, digo, alguna vez se pudo, digamos, perdonar a sí mismo y decir, bueno, la verdad que... Como si hubiera podido hacer algo para evitarlo, ¿no? No, no, pero digo, a veces digo, esto terminó así. Y uno dice, ¿podría haber hecho algo? Y uno con eso que le pasa y esa pregunta, tratar de acomodarse. Sí, no, no, obviamente siempre después de la guerra todos somos generales. Claro. Te arrepentís de todo lo que hiciste. Ahora, tu viejo nunca lo... O sea, siempre dijo que había sido culpable de esto. ¿Pero lo quería a Monzón? O sea, ¿tenía una verdadera amistad o eran así? Sí, no, sí lo quería. Sí, lo quería, lo quería. No, sí lo quería. Él tenía como admiración. Íbamos en... Acá en Capital y íbamos a su departamento a comer. Y vamos, salíamos... No, él sí lo quería. Por eso lo invitó. Pero bueno, ¿qué se iba a imaginar? Imaginate que la casa de mi hijo era puertas abiertas a todo el que quería venir. Me imagino. Adentro. No, 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 no. Ahora, Román, ¿y tu mamá qué decía? Porque vos quedaste con tu mamá, ellos estaban separados, ¿no? El papá, claro, lo quería matar a mi hijo, imaginate. Pero bueno. No te escuché bien, ¿cómo? ¿Lo quería matar al papá? No, lo quería, lo quería preguntar. Sí, sí, estaba enojada, claro. Sí, sí, imaginate expuesto al chico a todo. Sí, 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 sí. Tremendo. ¿Tus hijos estaban separados? Mis papás estaban separados. Yo, desde que nací, para mí nunca los vi juntos. Claro, claro. Desde el principio, imaginate que fama, la fama, la facha que tenía mi viejo, no se podía sostener una relación. Esa es la realidad. Difícil. Román dice que él, siendo tan chico, él ya se daba cuenta, ¿no? Que Monzón era violento, determinadas situaciones, y sin embargo estabas inmerso en este mundo por tu padre, por sus relaciones, y después de que sucede esto, realmente su padre se corre y tiene como la visión, obviamente, de él como un niño. Bueno, la toma al hijo, digamos, toma tu visión después de que sucede esto. Correcto, correcto. Imaginate que yo lo que más quería era estar con mi papá, no me importaba si había alguien que no me caía bien. Yo de chico siempre quería, esperaba los fines de semana para irme al departamento del Libertador con mi papá. Claro. Imaginate, y él me llevaba, me gustaba salir a comer con él, me gustaba, se tiraban la gente arriba del auto cuando salíamos del teatro, todas esas cosas, viste, sos chico y te encantan. Claro. Pero, este más es ese. Román, perdón, ¿y a qué le atribuís a tener una vida ordenada por lo que se ve, tu familia, trabajar? ¿A qué le atribuís a verte apartado de ese entorno que era tan dañino, y que a Maxi, por ejemplo, lo terminó destruyendo? No sé, yo creo que es la personalidad y se nace, me parece, porque igual mi mamá fue correcta, mi padre dentro de las locuras fue correcto, pero bueno. Se protegió. Todo es un conjunto de cosas, para que no, de personalidad y... Es verdad que es también la personalidad, no todos son igual de fuertes, ¿no? Uno elige, claro, uno elige, uno elige. Yo, por ejemplo, cuando estaban firmando, firmaban o tocaba botón y me venían a buscar del lado, para hablar con mi papá, necesitaban a alguien que estaban haciendo una telenovela, por favor, que venga tu hijo a grabar. Yo pude haber seguido esa carrera, y quizás hubiese terminado igual, ¿entendés? Y sin embargo, no, dije, yo prefiero tranqui. ¿No te gustaría verlo a Maxi ahora? La verdad que sí, sí me gustaría. Seguramente debe ser bueno... Hablar con él. Claro, debe ser bueno el reencuentro, al menos... ¿Cómo lo recordás? Pasen el teléfono ustedes que tienen el contacto, si me quieren llamar, que me hable. Sí, quisiéramos nosotros, quisimos hablar con Maxi, ¿sabés, Román? Lo fui a buscar yo personalmente, pero no quiere hablar del tema, no puede hablar del tema en realidad, ¿no? Es que no... Sí, 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 él sufrió mucho. Está roto, está roto internamente, ojalá salga adelante, ¿no? Ojalá encuentre esa puertita de salida, está trabajando y todo. Digo, ¿cómo lo recordás vos a él? ¿Con qué personalidad? ¿Cómo era? ¿Cómo era de chico, Maxi? No, era, viste, lo que es un chico, jugás, te reís, más que mucha personalidad, uno cuando es chico no está bien definido, pero... ¿Pero era un chico alegre o era un chico que...? Me gustaría verlo ahora, hablarle y ayudarlo, decirle, mirá, loco, ya está, esto se terminó, o no sé cómo está la situación de él en su cabeza, más que nada eso. Mucho problema de adicción tuvo, mucho problema de adicción. Eso mismo, eso es lo que habló con mi papá. Mucho tiempo internado. Él tuvo la charla con respecto a eso, sí, sí. Pero bueno, capaz si lo puedo ayudar en algo. Qué lindo. La verdad, aplicaría las palabras que mi papá me dio a mí, hacia él, y lo ayudaría. Sí, Martín. Hay algunos fragmentos de esa carta de Alicia Muniz, que son muy impactantes, porque en todos los menciona a Maxi. En todas los menciona... Era su preocupación. A Maxi. Era su preocupación. Y tiene que ver también con esto que decías, este fragmento que vamos a leer, de la dependencia económica. Escribe Alicia Muniz en 1986, dos años antes de su asesinato. Él me decía que yo no tenía nada, que todo lo que tenía era de él. Dependencia económica. Que me iba a romper todo, que me iba a matar. Al otro día le dije que así tampoco podíamos seguir. Que él no cambiaba más y que yo no aguantaba más. Que no sabía qué iba a hacer. Que me dejara tranquila vivir con Maxi. Que Maxi estaba sufriendo. La propia Alicia Muniz. Lo registraba. Lo registraba. Lo hizo por unos días hasta que volvió a aparecer como siempre. A cualquier hora de la madrugada, tocando timbre borracho. Y había que aguantar todo lo que se le ocurriera hacer o decir. Nunca me animé a no abrir la puerta. No sé si por miedo al escándalo, o a qué. O mejor dicho, no sé si por miedo a que le haga algo a Maxi. Ese era el temor que tenía Alicia Muniz. El máximo temor, ¿no? El máximo temor. Que le haga algo a su hijo, terminó siendo ella la víctima. Y también él. Porque de alguna manera también le hizo algo a su hijo. Y si Alicia registraba todo esto que le pasaba a su hijo, es porque claramente, con sus 8, 9 años, Maximiliano Monzón absorbía esta situación. Bueno, en las cartas lo dice cuando relata. Y adelante de Maxi. Y adelante. Y yo le pregunté, por favor, no lo hagas. Adelante de Maxi. Era un relato permanente. No solamente nombrarlo, sino que él estaba ahí. Por favor, no lo haga, le decía ella. Está mi hijo. A mí me quedó una duda. No sé si me la puede responder Martel o me la puede responder el biógrafo. Ferrer está comunicado también. Claro. ¿Cómo fue cimentando la vida Maxi? Porque la cuestión es Maxi. Digo, la gran revelación de esta tarde es que DDM encontró a Maxi. ¿Cómo fue cimentando su vida después de que los abuelos fueron biológicamente falleciendo? Si le quedó algún primo, alguien... ¿Cómo si se quedó solo? Claro, digo... Por parte de la familia. Por parte de la familia de Carlos, no. Ellos estuvieron bastante tiempo con él en la provincia de Santa Fe. No sé exactamente cuántos años, pero sí, esto me lo relató Silvia Monzón. Pero después él creo que se va. Son tres hijos que tenía con Pelusa. Claro. Y después yo tengo contacto con Silvia. Después él se va, creo que después vuelve, pero siempre quisieron mantener contacto. ¿Por qué no se quedó en Uruguay, por ejemplo? ¿Por qué no se quedó en Uruguay? ¿Sabes, Sergio, por qué no se quedó en Uruguay? No, él en algún momento lo lleva a Buenos Aires un tío. Ahí está. Él restablece la relación con un tío que es el que lo lleva a vivir o retoma la vida en Buenos Aires. A ver, Más y estuvo hace poco acá en Santa Fe. A partir de 2002 hizo una reconexión con la familia, digamos, del lado paterno, especialmente con Silvia, Abel y Rauli, que son los tres hijos de Carlos, con Mercedes Beatriz García, pero también se reconectó en algún momento y hasta tuvieron varias, en varias ocasiones tuvieron visitas y se restableció el nexo con Carlos Alberto, que es el primogénito de Carlos Monzón, el hijo con Zulema Torres, una primera relación de... Ah, usted quiere ser una persona más adulta, ¿no? Sí, que se conocen a los 16 años, si no me equivoco. No sé si también a los 16 tienen a su primer hijo. A ver, hay una fecha clave, a ver, como para entender en retrospectiva lo que es o lo que puede pasar por la personalidad de Massimiliano. Nació el 28 de diciembre de 1981, nació el Día de los Inocentes y creo que esa inocencia visceralmente marcó su vida. Bueno, yo estaba escuchando con mucha atención el relato del hijo del facha martelio, Román. Es decir, es una presentación en las antípodas de lo que ha sido la vida de Maxi. Román recuerda muy bien el diálogo o los diálogos con su padre, recuerda situaciones de aquella noche. Maxi, si lo recuerda, lo recuerda para él, se lo guardó siempre para él. No creo que lo haya hablado con sus abuelos en Uruguay. Evidentemente hizo un corte en sus recuerdos, en su pensamiento. Y encima, porque es lo que me planteó en la charla cuando... Hay una duda que traigo acá al panel porque estaba hablando de Maxi, la familia, etc. Todo lo que tenía Monzón, ¿a dónde fue? ¿Fue algo para él la herencia de...? Dicen que no fue tanto, porque no nos olvidemos que ser ídolo antes no es lo mismo que ahora. No, totalmente. Pasa con Maradona, no se maneja todo como a las publicidades. No, y además nos olvidemos que luego él entra en el tema de la adicción. Entonces, todo lo que seguramente entraba... Sí, para nada estaba bien administrado. No, no, era muy primitivo a la hora de manejarse con todo. Bueno, lo dijo Román, era muy primitivo a la hora de hablar, de relacionarse con las mujeres, de relacionarse con los amigos, con el dinero, con otra persona, con todo. Bueno, pero él tenía a Tito Lecture y a Cacho Steinberg. Él tenía quienes lo asesoraban. Sí, que era... Tito era una persona muy correcta, ¿no? Sí, y Cacho Steinberg también. También, seguro. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema. Quiero agradecer mucho a Román Martel. Gracias, Román, por tu tiempo. Te felicito por la familia y tu vida allá, que sé que te va súper. Así que se dedica a los bienes raíces, le paso lo cuento. Gracias, Román. Muchas gracias. Si quieren comprarme a veces. Muy bien. Acá está difícil todo, pero bueno. Estamos en el mejor momento, Román. Te mando un beso grande. Suerte con mi ley, ¿eh? Vamos a necesitar esa suerte. Muchas gracias, Román. Y muchas gracias a Sergio Ferrer también por toda la información que nos aportó. Bueno, seguida continuamos. Good Skin es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a mejorar la piel. Good Skin de Fran Sui. Novedad mundial en Dermo Nutrición. Llegó a la Argentina, mirá. Llegó Good Skin y es mucho más que colágeno. Es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico. Good Skin es el único colágeno listo para beber, de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante. Good Skin de Fran Sui. La mejor piel que podés llegar a tener. La verdad que Good Skin es maravilloso. Es colágeno líquido marino formulado para embellecer la piel. Te tomás uno, te puede tomar todos los días, pero es uno, en realidad, día por medio, lo guardás en la heladera. Es riquísimo. Yo no sé si me... Hace tres meses que lo estoy tomando. Me lo llevé de viaje. Aparte es re práctico porque son unos sobrecitos líquidos. Entonces no es que tenés que estar revolviendo el polvito. Así, tú cumplí. A todos les di, ¿eh? Ahora Calle el próximo es para vos. No, no, no. Calletina a la cola, lo único. No, no. Cuidado. Lo peleamos por Good Skin. ¿Sirve para la cola también? No, no, no. A la fila. Para Mariana, te quiero decir... Bueno, no sé. Sirve para todos. Te quiero decir algo. Perdóname que te interrumpa. Vos sabés que somos familia con Calletina. No, no sabía. ¿Cómo son familia? Casi familia. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo? Vamos a nombrar a mi hermana Roxana Mayor, que fue con su madre al colegio secundario y están totalmente locas las señoras. Están como locas. Pero que son tuyas. Están como locas. Y somos como unas primas lejanas. Ah, y no se puede creer. Están malo me lo pedimos. Dice, mirá, cuando hablamos con Calle dijimos, es que es como si no hubiera pasado el tiempo. Calle ya fluye. Esta parte, dice, cuando algo tiene que ser, es. Es un comaniato, gente que... Claro. Es una enorme familia. Bueno, hablando, recién mencionaba a Mila y Román desde Miami. Vamos a hablar un poquito de la inflación. Es el dato del día. 20,6 la inflación de enero, 2024, primera inflación de mi ley. Porque no le vamos a contar la de diciembre, si querés. 254,2 interanual. ¿Sabés los productos de la canasta que más aumentaron? A ver. El pan, 43%. La naranja, 58%. La sal fina, 60,4%. Y al podio de los aumentos, el polvo para flan. Ah, ¿eh? 71,3% de un mes a otro, una estampida de los productos de la góndola. Quiero ver. Todo está más caro. Ahora vamos a hablar también de la canasta escolar, no hay que comprar los útiles de los libros del colegio. Está carísimo, carísimo. Todo ahora... 250% aumentó la canasta escolar de un año a otro. Pero, a ver, ese índice, la gente no está comprando. O sea, ¿cuál es la explicación? Bueno, bueno, a ver, hay un enfriamiento. Porque la gente, perdón, baja, porque, como dice Mariano, la economía empieza a enfriarse. Porque todo está más caro. Y también por eso baja la inflación. Hablábamos hace poquito con un carnicero que decía, yo tengo los mismos precios, ahora, ¿eh? Tengo los mismos precios que en septiembre del 2023. Porque lo tengo que bajar, lo tengo que bajar. Porque la gente no compra. Eso sí, a mí me sube el gas, me sube la luz, me sube todo. Pero es verdad que también están todos los precios inflados, ¿no es cierto? Se han cubierto. Sí, totalmente. Y cada vez más es imposible. Exactamente. Y el tema de los perecederos, fíjate vos que en los supermercados, en distintos lugares, comienza a haber bajante de precios. Porque ahí empieza a funcionar el mercado. La carne comenzó a tener un descenso de a poco. Ahora, recién Martín decía, enfriamiento de la economía, cuidado con esto, porque el enfriamiento de la economía termina en desocupación. Qué preocupación. Y recién Mariano hacía el ranking, ¿no? Y ahora estoy viendo, a mí siempre me interesa hablar de aquellos productos que son transversales a todas las clases sociales. Los compra el pobre y los compra el rico también. El arroz. Los pañales descartables. Ah, mira. ¿Sabés cuántos hubieron los pañales descartables? Un lujo, empieza a ser un lujo. En un mes, 65%. 65% de un mes al otro los pañales descartables. Atención con esos datos, porque son preocupantes. Están dentro del podio, dentro del ranking. Porque el polvo para flan lo podés, si querés, evitar. Prescindir. Ahora, los pañales no. El otro día se me rompió un pañal y me decían, la loca del edificio, pero se me rompió un pañal y te pones loco. Pero claro. Y te pones lo que sale. Y te pones lo que pasa. Vamos a volver a la época en que se lavaban los pañales. El pañal de Chile y el chilipada. Ahora el chilipada. Vamos a darte tips para esta canasta escolar, ¿no? Tenemos que comprar los útiles del colegio, se vienen las clases. Y vamos en un ratito a darte algunos tips para ver qué pasa, dónde comprar, qué comprar, en qué momento comprar. Mucha gente compró en diciembre también. Decían que los productos... Yo compré, mirá, dos cosas hice. Primero, me junté. Para algo tenemos el chat famoso de mami, de papi, de no sé qué. Nos juntamos todos y dijimos, ¿por qué barrios vamos a ir a decir? Mirá, somos como 20. ¿Cuánto nos haces? Ahí está, bien. El cole Cayetina te dice, miren, acá nosotros tenemos... Si vas acá a decir que soy de mi colegio... Eso pasa, es verdad. Sí, te dan cupones de descuento. En el jardín de mis hijos, por suerte, nos mandan la lista apenas termina el colegio. Por un lado te querés matar, porque sí, déjame descansar. Pero por otro lado, comprar en diciembre no es lo mismo que salir a comprar ahora. Y los libros, los libros. Los libros. Bueno, pero hay alternativas con los libros, porque se puede conseguir usado también. Así que después vamos a tratar... Sí, bueno, por eso vamos a dar alternativas, vamos a poner unos creativos, ¿no? Claro. Que es lo que va a hacer falta para sortear este momento. Zona Libre de Liendres y Piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a Piojos y Liendres, eliminándolos naturalmente mucho más rápido. Zona Libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para Piojos y Liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los Piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Bueno, aquí en DDM contamos historias que creemos que hay que darle visibilidad justamente para empujar a la justicia, ¿no? Cuando no hay avances, cuando las familias están desesperadas, queriendo saber qué pasó con sus víctimas. Vamos a hablar del caso de Agustina Casco. Agustina es uno de esos casos que no se explican. Era oficial de policía y se denuncia a su familia. Recibió un fuerte golpe en un entrenamiento que le habría provocado la muerte. Sin embargo, no tomaron declaración a nadie. La causa no avanza. Contame un poco. Agustina Casco tenía una pasión. Tenía un sueño, que era el de ser policía. Y había estudiado y había llegado a ser suboficial. Agustina era ella. Tenía tan solo 21 años. Pero quería seguir avanzando en los escalafones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y de suboficial quería pasar a oficial. Entonces, había comenzado el curso para ser oficial. Hasta que llegó el momento en el cual se tenía que internar durante un mes en la escuela Juan Bucetich. Donde durante un mes nos los dejan salir están internados. Esta es la escuela Juan Bucetich. En un determinado momento empieza con sus compañeros a hacer una práctica de las muchas que hacían. Particularmente una práctica de esposamiento. Ella hacía las veces de delincuente y sus compañeras hacían las veces de policía. Estaban practicando. Una cosa es la práctica y otra cosa es que te peguen de verdad, ¿no? Bueno, ese es un detalle bastante importante, Mariana. ¿Por qué? Porque en esa práctica de esposamiento, según denuncia la familia de Agustina y según contó la propia Agustina, y ahora lo van a ver como ella lo relata, en esa práctica de esposamiento recibe varios golpes. Tanto es así que esos golpes hacen que ella se desvanezca, se desmaye. Y hace además que las personas que los encargados de dar ese curso, que son también policías de mayor rango, no hicieran absolutamente nada. De hecho, Agustina le cuenta a una amiga en distintos chats qué era lo que había pasado. Mirá, en el primero, ella le dice, el martes estábamos haciendo esposamiento y me golpeé. Me sentía mal y estaba mareada, como si me hubiera bajado la presión. No es que se supone que la golpearon, no, no. Ella dice, me golpeé. Luego en otro chat dice, me caí de frente, pero antes de eso fueron varios golpes los que recibí. Esto es clave. Fueron varios golpes mientras estábamos entrenando. Bueno, eso pasó ese día, ese martes. Algunas horas después, estaba haciendo Agustina en la escuela Juan Bucetich. Ah, una cosa, nadie llamó una ambulancia, nadie se preocupó, nadie nada. Con tantos desmayos, porque ella venía desmayándose. Claro, ya se había desmayado ahí. Estaba haciendo la fila para el comedor, en la misma escuela, y Agustina se vuelve a desmayar. De hecho, también lo cuenta ella en otro chat. Se vuelve a desmayar. Las amigas la tratan, las compañeras en realidad la tratan de ayudar como pueden. Le dicen, hay que llamar una ambulancia, que tampoco es que la ambulancia había que tenerla de afuera. Dentro de la escuela Juan Bucetich hay una ambulancia. Y deciden no llamar a la ambulancia. Pero no les importó. No les importó. Hasta que finalmente deciden que los cadetes, o por lo menos los aspirantes oficiales, salgan a votar. Porque estábamos en época de elecciones. Y cuando Agustina estaba yendo a votar, se descompensa, vomita, se siente mal. Y ahí su familia, particularmente su madre, sí la lleva al hospital. Una vez que estaban en el hospital, y ahora vas a escuchar más detalles, finalmente después de una operación, Agustina muere. Se hace una primera autopsia que prácticamente no dice nada. Sí, efectivamente, marca los golpes, pero no dice mucho. Y ahora la familia pide una segunda autopsia. Segunda autopsia que está a poquito de conocerse los resultados. Segunda autopsia para la cual la familia tuvo que tratar de juntar el dinero, ¿no? Y aclaremos que no se le tomó declaración a nadie. No, está bastante lento. Lo único que hicieron fue correr a la policía bonaerense de la investigación. Esto es obvio porque la policía no se puede investigar a sí misma. Y poner a la policía federal. Porque acá, ¿dónde se apunta? ¿Quiénes serían los responsables en caso de que Agustina haya muerto por los golpes infringidos en ese...? Las autoridades de ese lugar, de la UCEP. Las autoridades. Vamos a hablar con Claudia. Claudia es la mamá de Jessica. Lo siento mucho, Claudia. Gracias por estar acá. Ay, perdón. De Agustina. Está justamente Jessica, que es la hermana, por eso me confundí. Y el doctor Rodrigo Tripolone, el abogado. La mamá de Agustina. Contame, contame un poquito, ¿cómo vivís esta situación de haber llevado a tu hija sabiendo que estaba en una escuela, cuidada supuestamente? Y con este desenlace, ¿qué sensación tenés, más allá del dolor de perder un hijo que es lo más fuerte del mundo? La sensación de injusticia, de que nadie se ocupó, de que nadie la cuidó. Bueno, para mí esto fue, verdaderamente fue terrible por el hecho de que cuando ella sale el viernes, a mí me comenta de que tenía moretones, que hay fotos de eso porque han salido en las noticias. Y me comenta lo que le pasaba. Yo le dije a Agustina, bueno, vas a tener que ir al médico, hacerte ver, porque hacerte un control. A vos te parece, cuando ella te mostraba los moretones, vos como madre de mí. Ella me lo cuenta, pero ella me cuenta esa parte, de hacer de que los moretones que tenía en el cuerpo. El día sábado va lo de Jessy y el domingo a las seis y media de la mañana me llama, porque ella estaba con el novio, me llama el novio diciéndome que se le había desmayado a ella dos veces en el baño. Me dice, se desmayó dentro del baño, me dice, se desmaya al salir en la puerta del baño. Y ya venía desmayándose en la escuela. Estaba bien, entonces yo le dije, bueno, yo voy para allá, no te hagas problema. De los nervios salí de mi casa a tomar el colectivo, vendí a hacer de votaciones, imaginate que no había colectivo, no había nada. Y ella me dice a mi mamá, me dice, anda que en casa tenés a Leandro, que es mi otro hijo, me dice que te lleve. Así que nosotros llegamos a la casa de ella, era un bollito en la cama, estaba chiquitita, yo la despierto, le digo, hija, a ver, date vuelta, dejame que te voy a tomar la presión, estaba con la presión muy baja. Y levantate, ya vamos, la cambiamos y salimos, vendría a ser, íbamos a salir para llevarla y nos desmaya a nosotros. Pero no fue un desmayo, sino que se puso rígida. O sea que el cuerpo de ella es como que ella se tensionó. Y me dijo, ay mami, me dijo ella, y mi hijo la agarró como pudo, la cargamos y la llevamos. La atendieron en el hospital de Ituzangó, la verdad, no puedo quejarme porque la atendieron muy bien las enfermeras, los médicos, todo, fue muy bien asistida. Y de ahí, bueno, después fue trasladada a la clínica provincial de Merlos, que en la ambulancia yo la vi que, o sea, no era la misma Agustina de siempre. Ustedes creen que Agustina murió por un golpe, por una hemorragia interna que le provocó un golpe dentro de este entrenamiento. Sí, mi hija no fue la misma, la chica que se fue el día que se despide de mí, que se despide el día anterior, al entrar el día primero, no fue la misma chica que volvió. ¿Y allí no la asistieron? No. La abandonaron así, a su suerte, digamos, ¿no? O sea, como, es muy fuerte esto que relatás de los moretones, ¿no? Digo, que ella vuelva y te muestre naturalmente, yo no sé qué tan común debe ser, no sé, quizás estos entrenamientos son así de fuertes, pero que vengan tan golpeados, o sea, que se golpee de verdad en un entrenamiento es algo normal en la escuela Bucetich, no sé. ¿Esa tenía moretones hasta en las orejas? Bueno, acá Mariana nos cambió. Por las piernas, por todos lados. Y también estaba... Acá nos cansamos de escuchar gente en otros casos. Hicimos un caso hace muy poco de Chico en Paso de los Libres, ¿te acordás, Chirino? Sí, sí, Chirino. Que parte del proceso es aguantármela. El rito de iniciación. Ahora, también hay algo que le estaba pasando a Agustina que tenía que ver con un descuido en la alimentación, una anemia, o sea, ni siquiera estaba bien cuidada con respecto a eso. No, 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 no estaban bien ellos, o sea, la alimentación que tiene el colegio, ella cuando hizo el primer año, el primer año, siempre que me volvía a casa nos contaba, porque volvíamos y lo primero que nos pedía el padre y a mí cuando lo íbamos a buscar era el mate. Por favor, mamá, el mate, con unas facturas, con algo, traernos porque estamos muertas de hambre. Ella salía siempre con una compañera, o sea, la mamá de esta chica la llevaba, cuando ingresaba nosotros las íbamos a buscar. Y siempre nos pedía, porque ella nos decía siempre que la pasaban mal, con el hambre, con la mala alimentación que tenía. ¿Alguien te llamó de la escuela? ¿Alguien se solidarizó con lo que pasó? ¿Apareció alguna autoridad? Sí. ¿Qué te dijeron? Y a mí con palmearme el hombro y decirme de que estaban conmigo, en ese momento vendría a ser, cuando pasa lo de Agustina, que Agustina la interna, que ya era para operarla, sí vinieron las autoridades del colegio, pero no me sirvió absolutamente de nada el hecho de que si a mi hija la hubieran atendido a tiempo, esto no hubiera pasado. Porque ella estuvo cuatro días con esta hemorragia interna. Ya tenía una hemorragia interna, ya perdió cuatro litros de sangre. Igual vinieron para encubrirlo, vinieron para encubrirlo. Vinieron para encubrirlo, no preocupados por el cuadro de salud de Agustina, sino para encubrir lo que había sucedido. O sea, se dio un despliegue tan grande que no se ve habitualmente, porque inmediatamente cuando toman conocimiento del estado de salud de ella, le ponen una consigna policial a una chica que era cadete, no hay consigna policial para hechos graves, sin embargo ella la pusieron. El jefe de la escuela, Juan Bucetich, salió dos veces durante esa madrugada, dos veces salió de la escuela y volvió a ingresar, yendo a ver el estado de salud. La empezaron a supervisar los médicos de policía, o sea, hubo un despliegue muy grande. Hubo movimiento para que, claro. Tratar de encubrir todo el hecho, en realidad a eso se está refiriendo, no una preocupación genuina, porque después que sucedió se apartaron todos, no se acercó nadie, y estamos como hasta ahora. Ella tuvo que pagar el cajón para el cementerio, el cajón. Y tengo entendido que también tuvieron que juntar el dinero para hacer esta segunda autopsia. Sí, porque tuvimos que poner un perito. Claro, de parte. Y bueno, el doctor que vendría a ser que sí se hizo cargo de volver. Perito de parte. Porque la primera autopsia no arrojaba nada. ¿Qué decía la primera autopsia? Leí que había muerto por un quiste ovárico. Por la explosión de un... De una explosión, la explosión en el quiste ovárico. Y el quiste de Agustina era de dos centímetros. Claro. O sea, que era una cosita chiquitita así, muy chiquitita, que no puede haberle provocado un hemorragio de tanta cantidad de sangre en cuatro días. Cinco. Qué dolor. Hasta que ella salió. La autopsia la hizo a policía de la provincia. Sí, sí, sí. Claro. Por eso ustedes están queriendo hacer una segunda autopsia. Ya se hizo. Ya se hizo. Ya se hizo. Falta los resultados. Y la persona que le realizó la autopsia, la primera, es la misma persona que, sin que nosotros supiéramos, la fue como a entrevistar mientras ella estaba internada. La visitó a la madrugada, creo... Sí, fue a la madrugada, porque ella también lo cuenta, creo que se lo cuenta esta compañera con la que tiene el chat, y le dice que la vino a visitar, que le hizo preguntas, pero que ella no se acordaba muy bien qué era lo que le había dicho, porque obviamente que estaba con el postoperatorio. O sea, fue ese mismo día que lo operaron a la noche, y es la misma médica que le hace la autopsia. Una pregunta, porque, a ver, no sé si queda claro o no, pero la persona que golpea a Agustina, ¿es una persona del mismo rango de ella? ¿Era una persona con un rango más alto? Porque acá nos cansamos de hablar de los ritos de iniciación, personas de rango más alto que vienen a pegarles, porque digo, bueno, es parte del proceso. ¿Esa información la tienen? ¿Quién fue? Sí, es una de, digamos, de sus compañeras de compañía. Es una de las chicas con las que ella tuvo relación, se hicieron amigas durante el primer año, y cuando entran ahora el segundo, una queda con ella en la tercer compañía, que era donde estaba Agustina, y la otra, digamos, amiga, estaba en la cuarta, o algo así. Entonces, cuando el médico nos dice que ella tenía que quedar internada, que la iban a poner en terapia para poder hacerle transfusión de sangre, que la tenían que estabilizar para poder operarla, o sea, que ellos necesitaban abrir para ver qué era lo que le estaba produciendo la hemorragia que tenía. Estaba muy débil en ese momento. Entonces, el médico nos pregunta si había sufrido algún golpe, y yo no sabía. Entonces, ¿qué hago? Como yo tenía el celular de ella, y todavía creo que ellos entraban a las ocho de la noche al colegio. Y esto era más o menos. Esta misma chica le mandaba mensaje, amiga, ¿cómo estás? Porque hasta ese entonces parecía que era una apendicitis. Claro. Entonces, ellas le mandaban, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué te van a hacer? Venís. Ya estamos por entrar. Entonces, yo agarré y le mando mensaje a estas dos amigas, y le pregunto. Le digo, ¿vos sabés si Agustina sufría algún golpe dentro del colegio? Y una me responde que sí, que se había golpeado, y que se había sentido mal, había tenido unos desmayos. Pero me dice, preguntale a esta otra chica, me dice que ellas estaban juntas en la compañía. O sea, cuando se golpeó, estaban juntas. Le mando, y la chica me dice, sí, mirá, yo ya estoy por entrar al colegio, pero te mando un audio y te cuento cómo fue. Entonces, ahí nos enteramos del golpe que ella tuvo, de los desmayos, Claro, pero vos decís, cuando ella se golpeó, pero ella no se golpeó, la golpeó. No, lo que pasó fue que... Porque yo no puedo entender que en una práctica, para enseñarles a esposar, tenga que recibir una persona un golpe de sabiduría. Bueno, o sea, ella nos cuenta lo que pasaba. Hacen un juego un roleplay donde Agustina era, digamos... La delincuente. La delincuente. Y las compañeras, los efectivos que la reducían. Ella en el audio relata todo y me dice, yo, Agus empezó a correr, se nos fue mucho. Dice, entonces, nosotras la tuvimos que correr, después volvió y en ese entonces es donde ellas la reducen. Lo que le hacen, la taclean y Agus cae frente al piso. Pero esto estaba supervisado por una persona que fue un subcomisario. Claro, claro. Por eso, a la pregunta concreta, sí, ella estaba con pares, pero esta práctica estaba dirigida por un subcomisario, una persona de rango bastante alto que daba la instrucción de cómo tenía que desarrollarse esta práctica. Lo más verosímil posible, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, si estos casas afuera terminan presos. Por supuesto. Porque matas a alguien, eso es lo que pasa. Muy buen punto, doctor. A mí me gustaría preguntarles dos cosas. Lo primero, ¿ustedes creen que hay un pacto de silencio de la fuerza policial, de los compañeros, de las compañeras, de los efectivos? Y la otra pregunta es si ustedes también evalúan la hipótesis de que haya tenido algún tipo de tema ginecológico preexistente y que ella a lo mejor no lo sabía y se sometió a estos ejercicios fuertes, ¿no? No, mira, te respondo yo porque digamos que es con la que más hablaba todo. Nunca tuvo ningún problema en salud. O sea, ella cuando ingresó al colegio se hizo todos sus estudios que le dieron todos perfectos y después, o sea, estaba yendo a la ginecóloga para hacerse controles normales como hacemos todos, control ginecológico y porque como ella estaba en pareja iba a buscar sus anticonceptivos y demás. Pero nunca tuvo ningún problema de salud. ¿Y el pacto de silencio? Y lo del pacto de silencio yo creo que sí. Sí, porque después de que Agustina falleció, o sea, nosotros en ese momento nos preocupamos personalmente yo me preocupé mucho por sus compañeras, cómo ellas se podían estar, cómo la estaban pasando dentro del colegio, cómo les habían dicho que había fallecido o no. Entonces como que estuve muy pendiente de eso pensando yo que era lo que mi hermano hubiese querido y como también que ellas tenían que seguir cursando porque les quedan días para egresarse, cómo estaban ellas emocionalmente. Entonces todo el tiempo estuve pendiente, le pedí al director del Bucetich que las traiga, que estuvieran, que se pudieran despedir y demás, pero después de eso se borró todo el mundo. Y lo cierto es que ella no recibió atención médica cuando tenía que recibirla, eso es un hecho, digamos, ella se desmayó un montón de veces dentro de la escuela y no recibió la atención médica. Bueno, queremos realmente acompañarlos en este proceso que están viviendo de pedido de justicia, estamos acá a disposición y queríamos contar el caso obviamente para poder empujar. Mucha fuerza, mucha fuerza Claudia. Muchas gracias, gracias Jessica, gracias doctor. Bueno, continuamos, enseguida nos vamos a poner con el tema de la canasta escolar. Volví al cole con Naldo, aprovechá hasta 35% off y seis cuotas sin interés en celulares, PC, notebooks, impresoras, monitores, bicis y mucho más. Todo lo que necesitas para volver al cole está en Naldo, pasa por cualquiera de sus sucursales o entra a naldo.com.ar. Naldo, un amigo de la casa. Volví al cole con Naldo, aprovechá hasta 35% off y seis cuotas sin interés en celulares, PC, notebooks, impresoras, monitores, bicis y mucho más. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales o entra a naldo.com.ar. Naldo, un amigo de la casa. Muchas gracias Naldo. Te pregunto, ¿te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido? Para dormir bien, ¿por fin llegó a la Argentina? Dormirte. Dormite es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente con un poderoso facilitador del sueño. Dormite no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en práctico sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de descostarte un tecito de Dormite, Dormite de verdad solo cuesta 500 pesos. Muy bien, muchas gracias. Qué linda tu voz. Cómo me gusta escucharte. Andrea, le mandamos un beso a Agus Longo que hoy cumpleaños es nuestra locutora, está embarazadísima y no pudo venir hoy así que un beso enorme mando unas flores divinas además, me acordé justo. Este verano te esperamos en Termas Marinas Park, en Parque Acuático Poseidón y en Parque Educativo Mundo Marino y viví momentos únicos. Podés adquirir tus entradas con descuento ingresando en la página web de cada parque. Con la entrada al Parque Educativo estás colaborando con las acciones de la Fundación Mundo Marino. Vení a vivir tres días inolvidables. Parque Educativo Mundo Marino, Termas Marinas Park, Parque Acuático Poseidón y llévate más que solo recuerdos. Y ahora sí lo vamos a conocer a Juan Coscarelli. En realidad ya lo deben conocer pero empieza a trabajar con nosotros. Está en la librería mayorista. ¡Hola, Juan! Ya está investigando todos los precios. Hola, Juan. Bienvenido primero. Bienvenido al equipo. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, chicos. Grandes momentos virales. Buenas tardes para ustedes. Sí, claro. Algunos me han pasado pero me estoy grabando unas mochilas. Quiero un momento viral. Claro. No, pará. Vamos a tener un montón de tiempo, Mariana. Buenas tardes para todos. Vinimos a hacer un poquito y a ver los precios. una mochila? A ver. Bueno, pará, pero ya me va a preguntar ahora lo vamos a buscar a Alejandro que no viene. Tengo que comprar a Alejandro. Ahora nos vamos a buscar a Alejandro. Mi hijo me pierde un útil. No, no. Claro, no. Viste que los chicos pierden todo encima. Compraste, sepan, no tienen más nada en la cartuchera, ¿no? Este año está re estricto. Estoy agarrando un par de cosas para preguntarle a Alejandro. Te cuento, tenemos la librería, chicos, para nosotros solos, así que podemos hacer lo que quieran en la tarde de hoy. Vení, Alejandro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo bien. Bueno, contame un poco porque se vienen las clases entre el 26 de febrero y el 4 de marzo. Les doy esa data también porque en ese lapso de días comienzan las clases en toda la República Argentina dependiendo el inicio electivo que haya elegido cada una de las provincias. Pero ya estamos en etapa de compre, de venta, Alejandro. Sí, ya hay que organizarse. Un poco más de los gremios. Claro, bueno, falta la cuestión de los gremios que también hoy hicieron un comunicado de una conferencia de prensa para ver el tema de las paritarias. Pero bueno, ya están todos comprando los útiles, Alejandro. Sí, en lo que es nosotros ya estamos listos en nuestro punto de batalla para el peso de clases. ¿Y están vendiendo, Juan? Preguntale si están vendiendo. A veces los padres vienen como todos los años a comprar los útiles. Claro, me dice Mariana, ¿están vendiendo? Sí, incluso Mariana hasta hace un ratito porque a las 5 cerró, no me aguantaste un ratito. Sí, nosotros somos mayoristas, abrimos muy temprano y cerramos temprano. Hasta hace un ratito estaba repleto esto y hay mucha gente que viene a comprar aquí porque aprovecha los precios que de hecho ya los tenemos por acá para ir repasando un poco, Ale, ¿no? Sí, sí, acá nosotros como somos mayoristas, la gente generalmente o las familias numerosas o los padres hacen un pool de compras y se juntan entre 4 y 5 y compran por mayor. ¿Cuántos hacen falta juntarse para comprar? Digamos, el acceso a los útiles. 120 mil pesos es el tope para tener el precio al mayorista, me pregunta Mariana. Sí, nosotros ponemos un monto que es ese, 120 mil pesos, vos podés llevar lo que quieras, con ese monto te cobramos precios mayoristas. De hecho, la gente a veces se agrupa, no vienen entre 2 o 3 para poder llegar a ese monto. Vemos un poquito los precios, ¿te parece? A ver cómo estamos para esta temporada, vamos a hacer un picadito de lo que viene en la lista, Mariana, viste que te mandan la lista, bueno. Juan, recordemos que estos precios mayoristas, no, recordemos que es precios mayoristas, estamos dándote el tip de ir al mayorista justamente porque vas a encontrar mejores precios, ¿no? que en la librería de la vuelta, que bueno, pobre la librería tiene que sobrevivir también en la vuelta de tu casa, Exacto. Bueno, vamos con los precios, Ale. Bueno, te muestro el clásico cuaderno tapadura, borrado, que sale de 2.890. No, para, voy a hacer cuentas, Mariana. No, 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 muy barato. El año 480 hojas, está a 9.600 pesos. La resma, 9.600 pesos. Nosotros tenemos una amplia variedad de marcas y en eso tenés un rango amplio de precios. Pero, por ejemplo, la resma, Mariana. Este sale 9.600 y este que está arriba, acá sale 16.000. Pero, ¿cuál? Hay una gran diferencia. ¿Cuánto tira? ¿Un trimestre? ¿Dos? ¿Un y medio? ¿Puedo reciclar? Para ver los precios. Y gramaje, hay que ver el gramaje. Exacto. Preguntan del piso, acá los muchachos que están, me dicen, ¿cuánto tira más o menos una resma en el ciclo escolar? ¿Dos, tres meses? ¿Un poquito menos? No, la caja de 480 tendría que ganar todo el año y sobraron. Sí, sobraron. Mirá que los chicos, ya no se puede hacer más esto de hacer los avioncitos, hacer los barquitos, los chicos hay que decirles, cuiden cada una de las hojas, por favor. Yo a mi hijo le digo que pinte las paredes, pinta las paredes, no hay problema. ¿Quién te dijo que no? Mariana, yo acá tengo la canasta escolar que hizo la consultora Focus Market. A ver, vamos a comparar. 3999 total, un aumento promedio del 250%, pero hay cosas que aumentaron un 400% un año a otro. El cuaderno este forrado de 42 hojas, de 21 por 16, lo tengo a 2.500 pesos, tengo más barato, ¿eh? Atención acá entonces. Ojo porque lo tengo más barato. Upa. Sí, pero pará, me van a hacer quedar mal con Alejandro, los chicos me dicen que tienen los precios más baratos ustedes, ¿no? Se llama Mariano Yeses. es mejor que los nuestros. Hay que pelear, pelearle los precios, hay que pelear, vamos a tener que aprender a pelear los precios, Dios mío. Vengan todos juntos de a uno, no tengo mejores precios, todos juntos. A ver, ¿cuánto está el lápiz negro que el lápiz negro de grafito? De diciembre, lo que es cuadernos y hojas. Y me imagino que eso también repercute para vos, ¿no? Porque, porque digo, todo este tiempo has tenido que estoquearte de mercadería, ¿cómo es eso para el comerciante? Y lo, lo que nosotros hicimos fue hacer una gran compra antes del aumento y mantuvimos el precio. Claro. O sea, que ese es el mismo precio que tenías en... De la fábrica a los clientes. Tenemos el mismo precio en cuadernos desde diciembre y lo vamos a llevar hasta marzo. Hasta marzo. Bueno, ya está. Quería preguntar... ¿No perdés dinero de esta manera, Alejandro? Yo compro un precio y vendo otro precio. Claro. Siempre gano. Es muy común, perdón, ver en esta época del año... Y aparte le damos una mano a los clientes que vienen todos los años a buscar los cuadernos, a buscar los guistas. Está muy bien. La madre o el padre es llegar con la listita. Con la listita que te mandan del colegio y vos tenés que ir. ¿Me está pasando que uno ya dice, bueno, de los 30 productos que me están pidiendo, la verdad estoy pudiendo solamente comprar, no sé, la mitad, por decir un número? No. Generalmente la gente acá viene y compra todo. Nosotros, aparte de ser mayoristas, somos la librería con más variedad de artículos que hay en Argentina. Me encanta cómo se ve. ¿Cómo se ve? Qué gran vendedor. Quiero ir, no tengo hijos. Esto es cierto, porque yo estuve recorriendo durante todo el día. ¿Dónde está? ¿Qué calle está? Y hay una banda de artículos. ¿Dónde estás, Alejandro? Estamos en Loyola 339. Muy bien, ahí estará. Y en la escuela 351. Tenemos dos direcciones. Ahora, los maestros podrían aflojar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo pedir? Lo que pasa es que sí, igual son cosas que van a usar. Sí, es verdad. A mí lo que me da bronca es cuando piden libros que después no usan. No, no, claro. Pero los cuadernos los terminan usando. No le pedí a la directora si no puede jugar al B.O.B. o ese tipo de cosas. Y un centavo chico B.O.B. Es como, en mi época era espectacular. Es verdad, es una técnica nueva la tuya. Vamos a comparar los precios tuyos. A ver, no tuyos, sino los que... Sacapunta. Sí. Perdón, sacapuntas. Sacapuntas de metal. 1.200 pesos. Ah, tenemos de plástico. No, yo voy con el de plástico. Olvidé que si lo pierdes. De tres días le dura. ¿Cuánto lo tenés al de metal? Estos están 500 pesos de los tres sacapuntas. Tres sacapuntas. Ah, está en tu cara, ¿eh? 500 pesos, tres sacapuntas. Está bien, bien. Es el mismo que el del maquillaje gustamos las mujeres. Vamos con el lápiz negro de grafito. No, pero ¿cuánto lo teníamos por los sacapuntas? ¿Cuánto está tu sacapunta de metal? El sacapunta de metal está a 1.200. ¡Eh! Uno encima. No. Bueno, ahí conviene ir a Soliza. Decime el lápiz negro. Vamos a ver. Lápiz negro, ¿eh? Pide acá Alejandro. Lápiz negro, a ver. ¿Cuánto lo tenés? Ah, no. Primero, vos querés cambiar los números, no me lo hagan enojar Alejandro. No, 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 voy a permitir. Vamos a ser sinceros. Voy a ser el testigo, voy a ser el testigo. ¿La escribana está la escribana? Voy a ser la escribana, sí, a ver. La escribana, lápiz negro de grafito, 446, un 148 más caro. Bueno, yo te tiro así y no puedo más, mirá. 12 lápices, 6.300 pesos. Muy bien, excelente. Estoy aquí la pancilla. Vamos, Alejandro, querido. Igual revendé. ¿Tenés carpeta ahí? Claro. ¿Tenés carpeta? Carpeta, carpeta. ¿Carpeta o tijera tengo acá en la mano, mirá? Para un poquito. Tijera, tijera escolar. Tijera sí tenemos. Tijera 12 centímetros. 999 pesos. 790. Muy bien. Aquí la Villa Crepe. Bueno, pero es verdad lo que dice Alejandro, porque está el precio acá. Mariana, la tijera, es verdad lo que dice Alejandro. Se la pueden ir pasando también, ¿no? Igual, chicos, en toda la mercadería que están comparando. La maestra que tenga una o dos y que la dan. Hay distintas calidades. ¿Cómo dice? Claro, que hay distintas calidades. Hay una tijera. Claro, yo esta tijera, te estoy mostrando, no es la más barata. Tengo más baratas todavía. No, está bien, pero después se te rompen tres días y tenés que volver a comprar. No, no, la misma tijera viene sin el blister y encaja de 12 y sale más barata. Mirá. Por eso si vienen los padres a comprar un grupo, es más barata. Hay que caminar, hay que pedir precios, hay que juntarse, ir a comprar al mayorita. No, no hay que caminar, hay que venir a casa, Abilín. ¿Para qué vas a estar ganando? No tienen, no, por ejemplo, Cayetina. Bueno, hay que tomar... Abrimos de 8 a 5 todos los días. Yo te digo que más que el librero le vamos a decir el referente librero. Por favor, se ha ganado todo. Muy bien, bueno, te deseo que te vendas todo, realmente. Ojalá toda la gente que te esté mirando mañana se dé una vuelta y compre ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, también. Alejandro, de nada, con el chivo me llevo la mochila, por lo menos. Regálame la. Chau, chicos, nos vemos. Yo no hago maquillas, Juan. Buenas tardes para todos. Una fortuna se llevó. Juan, me muero. Esa es lo más caro de todas, la mochila. Claro, por eso digo. Me gustó la técnica de Andrea, chicos. No sé ni cuánto vale una mochila. Hay mochila de 85, 90, cartuchera de 35. No, mire, pasaron. Yo no te diría cuánto valen las cosas. Yo ya estoy totalmente perdida. La Montclair. María, no es una técnica. Vos a tus hijos les pones una lista y por cada útil que pierden es una guitita menos en la mensualidad. ¿Vos decís que haga eso? Sí. No tiene mensualidad, mi hijo. Bueno. Todavía, no, soy muy chiquito. No, no, pero algo voy a implementar, ¿eh? Algo voy a implementar para que tomen conciencia. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda, a lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre de venta de farmacias. Muchas gracias. Zona Libre, fundamental. También arrancan las clases y arrancan los piojos. Así que son trismas que hay que tener muy en cuenta. Aprovechá en Simons los descuentos de carnaval con descuentos acumulados del 55 más 10% en cuotas sin interés. En Simons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Disfruta el carnaval en simons.com.ar y en shoppings de todo el país. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacer lo posible. Simons, descansa en primera clase. Muchas gracias, Simons. Enseguida vamos a ir a Carlos Paz, vamos a ir a Mar del Plata. Quiero saber cómo está la temporada. ¿Estuviste anduviendo? ¿Estuviste anduviendo? ¿Estuviste, no? ¿Por ahí? Fui por todos lados. Por todos lados, te vi, te vi. Fui por todos lados. Acá, allá. Ya me contarás. Aparte tenemos a Nazarena. En un ratito vamos a estar. Hoy es el día de los enamorados. Vamos a entrevistar a Nazarena y a Santiago, su novio. Una historia de amor hermosa. No me, digo, bueno, me voy a tomar tres días de vacaciones. Llego temporal en Miramar. ¿Pero vos con la lluvia qué te pasa? Es piedra. Tienes razón, Chucho. Dice, es piedra. Vos sabés que me manda un mensaje mientras yo estaba de vacaciones y me dice, ojalá te llueva. ¿Quién dice, ojalá te llueva? Y no da que a los cinco minutos, pero negro en cielo, temporal, cinco días de lluvia. Te digo, voy a ser sincero, fue la envidia. Te vi a voz divina. Me enchuceó la vacación. Te vi a voz divina. Una historia distraída. Con unas hojas atrás verdes espectaculares. Digo, el productor... Aparte, el último sol que vi fue. Estaba en tu convenio, pero ni te deseo lluvia, le dije. Perdóname. Qué malo. Bueno, nuestros amigos de Ruta Atlántica te dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tus pasajes tienen descuentos todo el año en la costa atlántica y el norte argentino. Comprá tu pasaje y acceda a los beneficios hasta nueve cotas sin interés a través de rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar hace bien. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Y en el Día de los Enamorados queríamos una linda historia de amor. De esas que conmueven. Que cuando no estaban buscando nada en la vida y no querían saber nada con nadie de golpe la vida les propuso todo juntos. Están Nazarena Vélez y Santiago Camaño con nosotros desde Carlos Paz. Bienvenido. Que además, exitazos metieron. Ambos. Claro. Muy bien, Naza. ¿Te acuerdas? Y a Nazarena solo le importa ver los tickets. ¿Cuántas entradas? Naza, estuvimos en diciembre. La última vez que hablamos fue en diciembre antes de que termine el año con todas las expectativas de esta temporada. Y mirá lo bien que le fue. Los felicito. Me tiraste tan buena onda. Me tiraron tan buena onda que nos está yendo muy, pero muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo andan? Sí, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Hola, Santiago. Te saludo. Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, los elegimos como la pareja emblemática para el Día de los Enamorados. ¿Qué piensan? ¿Están bien elegidos? Muchas gracias. Es una historia de amor la de ustedes. Es una re historia de amor. Claro que sí. ¿Hace cuánto están juntos? Sí, la verdad que sí. Y ya el 7 de enero cumplimos 5 años. Así que ya pasamos los 5 años cuando nadie nos daba 2 días. Sí. ¿Cuáles daban? Ni ustedes se daban 2 días. Díganle la verdad. ¿Vos sí? Yo sí. Vaya, iba día a día. Nos divertíamos, nos reíamos juntos, nos gustaba estar juntos, nos volvíamos a elegir todos los días. Y yo decía, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Creo que ninguno lo buscaba nada y hemos encontrado todo, me parece a mí. Qué lindo. Qué lindo. Ay, eso es romántico. Pocas parejas que hacen en Instagram los videos que hacen ellos y que eran divinos. Porque nosotros somos nosotros que amamos dos bobos. Ellos son hermosos. Se divierten juntos. Se nota que se divierten juntos. ¿Un poco ahí está el secreto? Nos divertimos un montón. Sí, yo creo que sí. En lo lúdico, en pasarla bien. Y aparte, el Bocha es el mejor compañero que cualquier persona se puede encontrar en la vida. El todo sí. Todo es buena onda. Y hacemos tal plan y nos vamos y re... Como que... Y cuando es un no, es como que trata de darte una opción y de... Sí, es un jefe. Nasa, ¿y por qué? Nasa, ¿y por qué? Ay, me matan los re enamorados. Los vamos. Chapan, chapan todo el tiempo. Me encanta. Un poco por qué el Bocha fue el que... O sea, el que la bala hizo que entre. Porque yo sé que en ese momento también vos andabas como re en una y también con unos novios. Estás tremendo hoy este... No, cuando lo conocí a él no estaba con unos novios. Pero sí venía de pirata absoluta que yo les conté que... Sí, dijiste que maltratabas. Sin ganas de enamorar. Sí. Sí, más que maltrataba, engañaba. Claro. Una soleta. Una soleta mentirosa. Y cuando empezamos... Yo sí no apostaba por la relación. Y cuando empezamos a salir yo le dije, fui yo la que le dije. Mirán, como me parecía tan buen flaco le dije, no te enamores de mí. No quería que obviamente nadie se entere. Pero lo primero que le dije es no te enamores porque yo no estoy para enamorarme. Te voy a hacer mierda y no tengo ganas. Como vamos a divertirnos. Y él me miraba como diciendo relax, relax, saca que nadie te dio matrimonio. Sí, sí, sí. Como que fuimos relajados y al mes y medio o al mes yo ya fui la primera en que te dije te amo. Sí, es verdad, al mes, al mes. Es verdad, es verdad. Mirá. La que dijo no te enamores. ¿Qué te enamoró, Santiago? ¿Qué te enamoró de Nazarena? Le diste tanto luz a la vida de Nazarena. Se nota que desde que están juntos hay luz en esa familia, en la vida de ella que venía de cosas tan duras. ¿Qué te enamoró de Nazarena? La simpleza, por sobre todo. Lo simple, lo barrio, la alegría, la sonrisa. O sea, capaz, viste, uno se hace una película en la cabeza de una cosa y termina siendo otra. Me pareció muy simple, más o menos, no sé, como yo, nos divertimos con poco, nos gusta reírnos, creo que en la vida tratamos siempre de pasarla bien. y hubo una conexión hermosa, única y siempre dije, la conozco, divino, obviamente, eso sin duda, no vamos a decir que no, pero creo que hubo una conexión que yo digo, la conozco de tantas vidas, como que la miro y la mirada me vuelve loco. Qué lindo eso, qué lindo. Quiero un bocha para mí. Y a vos, a ver, Naza, contame vos, ¿qué tuvo bocha que logró sacarte de ese lugar donde estabas? No, todo. Es sano, es bueno. Le importo, de verdad, le importan mis hijos, le importa mi vida, le importa, desde el primer día me dijo, yo quiero sacarte muchas sonrisas, no sé lo que va a pasar con nuestra relación, pero yo quiero que te rías, quiero que la pases bien, ya la pasaste muy mal. Y sí, sí, y me dijo, tranquila, es más, cuando yo le decía toda esa cosa, toda armada, no te enamores de mí, me hacía la matajari, él me dijo, tranquila, tranquila. Soy grande, claro. Me dijo, tranquila, como dicen, soy inteligente, no sos mi primer, viste, mina, tranquila, relax. Y me dijo, yo quiero que sacarte muchas sonrisas, cuando ya eso no pase, está bien, yo me sé correr, como siempre fue muy ubicado y me dio mucha paz. Y dije, ah, es por acá. Ese es el buen amor, ¿no? ¿Cómo? Aparte. Sí. Aparte de ser un bombón. Es un bombón, también, y vos también, claro, además está la atracción. Yo quiero decir, yo a Santi, Santi Hola, soy Juli Cayetina, que me sumé hoy al programa. Yo trabajé, yo lo dirigí en teatro a Santi. No. Yo trabajé con Santi en una obra. No. Mira, por esto no hicimos el amor en teatro. Me muero. No te puedo creer. Ay, Dios. Pero, yo quiero decir, es un gran actor, ha ganado premios muy prestigiosos dentro del teatro, muy prestigiosos. Es un tipazo, es un laburador. Conozco otra faceta antes de Nazarena. Y los que somos amigos de él, podemos decir que realmente a Santi también le cambió al 100% la vida. Santi siempre fue un amor, realmente, es un pie que es bueno, es un buen pibe. Y desde que está con Naza, sumó como esta familia, como decía ella recién, a sus hijos principalmente, y se nota, se nota como que el rompecabezas así, encajó de una manera perfecta para los dos. Te quiero, Santi. El homenaje en vida. Juli, ¿cómo estás? Qué grande. fuimos compañeros de Lengo, y también me dirigí a un espectáculo, sí, una fenómena de persona, así que muchas gracias por todas las cosas lindas que decís. Te agradezco con todo mi corazón. Pero esto que dice Juli de la familia, ¿no? Cómo empezó la relación y enseguida ensamblaron, ¿no? Y de golpe eras parte de esa familia muy naturalmente. Y al toque, al toque, porque nos pusimos de novio, y al toque nos fuimos a vivir juntos a los dos meses, y yo siempre fui muy solitario con mi tío, con mi tía, con mis hermanos, con mis amigos, y de repente convivencia cuando no buscaba nada, y no sé, y ahora tengo hasta un nieto, una locura. Es un abuelo, es una locura hermosa. ¡Sos abuelos! ¡Qué abuelos jóvenes! Santi, en todo ese proceso, un poco, no te digo, porque me da la sensación que sos un tipo que no te es capaz de lo que elegís, pero te dio un poco de miedo de empezar a tener responsabilidades con respecto a los hijos de NASA, también estaba obviamente Titi con todo lo que él también estaba viendo en ese momento. No, no, no porque era toda una experiencia nueva, pensá que yo no tengo hijos, era todo como muy nuevo de aprendizaje también, porque, con Titi que fue el que más me costó al comienzo, y hoy tenemos una relación extraordinaria, increíble, no quise esforzar nada, que se vaya dando cuando se tenga que dar, cuando él se quiera acercar a mí, y creo que fue todo como muy naturalmente, y bueno, y el chino y Barbie del día uno fueron amorosos conmigo, no, creo que todo se fue construyendo, pero no solo ellos, sino los padres de NASA, sus hermanos, todos conmigo del día uno increíbles, y se ha armado una familia divina, y se fue dando las cosas sin querer, queriendo, y fue todo muy fluido naturalmente. Qué linda, yo los escucho, y escucho un amor sano, vos dijiste la palabra sano, NASA, y digo, cuando uno ha tenido otras relaciones, y sabés cuando el amor es tóxico, sabés diferenciar cuando el amor es sano, cuando es lindo, cuando es el buen amor. Sí, y eso es lo que me hizo quedarme, porque yo venía tan dolida, tan lastimada, que cuando lo empecé a conocer a él, dije, este es un hombre sano, es un hombre que me hace bien, ¿por qué lo voy a correr de mi lado? Y también tenía que ver con un proceso que yo empecé a hacer, que yo te lo conté, de querer sanar yo, de querer estar bien, y digo, ¿cómo me voy a correr del lado de un hombre que es hermoso en cuanto una conoció relaciones así? Porque quizás si vos no hubieras estado bien, digo, si te hubieras corrido, no le hubieras dado lugar a este amor, por eso uno tiene que sanar antes de entrar en una relación, porque si no, ya entras torcido, es así, digo, para hablar en el día de los enamorados del buen amor, porque hay amores y amores. Que es el importante. Exacto. Sí, 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 claro, claro. Si vos no te amás vos, no vas a permitir que una persona te ame bien. No vas a buscar amores que te faltan el respeto, que no te hacen feliz, porque no te amás, y porque cuando uno no está bien con uno, no puede estar bien con nadie. Claramente, yo había empezado un proceso de sanación muy grande, después de haber sufrido muchísimo, y él cuando apareció Santiago, dije, pero cómo no, yo ya directamente ya lo corría a correr, correr, y después cuando lo fui conociendo, dije, pero cómo me voy a correr de al lado de este hombre, es imposible, y cuando vi, cuando se empezó a relacionar con mis hijos, dije, acá me quedo, no sé cuánto tiempo, pero me quedo, porque me llena el alma, así que, porque uno a veces, o al menos yo, soy de las que siempre proyecté el para toda la vida, y cuando te frustrás, y cuando fracasan esas relaciones, te sentís fracasado, hasta que me puse un tatuaje que dice, no es fracaso, es experiencia, y dije, cómo me voy a perder esta experiencia al lado de un hombre increíble. Me encanta. Lo que sea lo que él me lo enseñó al principio, él cuando me dijo esa cosa de tranquila, es hasta que nos hagamos bien, si no nos hacemos bien, yo me corro, y dije, ah, pero qué sabio este chabón, yo le llevo siete años, y es un cago. Ahora, es verdad que no se conocía, es verdad que él no te conocía, o no te tenía tanto. Así es, así es, no, 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 no nos conocíamos, obviamente sabía quién era, pero nunca nos cruzamos, tenemos mucha gente en común, y nunca nos cruzamos en ningún lado, así que en esa obra de teatro que compartimos, comenzó todo. Es verdad lo que dice Andrea, porque no me conocías, no me conocías en profundidad, porque él, por ejemplo, cuando le presenté al chino, me dijo, chino Agostini, como Daniel Agostini, le digo, es el hijo. Claro, no, si no, 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 no tenías ni idea, me iban tirando sobre la marcha. Bueno, pero hay que conquistar a Nazarena Vélez, yo no te voy a googlear. La mujer más conocida en el mundo. Sí, no, no, una locura, después empecé a ver todo lo que, bueno, fue muy loco, muy loco todo, sí, la vida de NASA es muy loco. No podías correr. No, olvidate, olvidate, ya estábamos de la mano para todos lados, juntos caminando, pasándola lindo, divirtiéndonos, te encontraron en la vida. Así que eso es hermoso. Es una bendición, cuando te encontrás en la vida con el amor. Sí, sin dudas, creo que uno se enamora cuando menos imagina, donde menos imagina, de la persona que menos imagina, esas cosas, hay una magia en el medio que es espectacular. Qué lindo. Bueno, los felicito, La obra de Bocha ganó como mejor comedia dramática. Vamos a contar de las obras, felicitaciones por la comedia dramática, un bombazo, re bien. Bueno, ¿dónde están y hasta cuándo? Sí, sí. Estamos hasta los primeros días de marzo, ya lo sabía, mejor comedia dramática de la temporada, cosa que nos llena de orgullo, porque era un gran desafío venir con esta comedia acá. Lunes y martes está en el Candilejas, ya lo sabía, y de miércoles a domingo, yo estoy con la mejor actriz de la temporada, lo dije el día uno, empecé a laburar con Gladys, y dije, se va a ganar como mejor actriz de la temporada, y de hecho, lo ha ganado más que merecido, de miércoles a domingo, dos locas de remate, también en el Candilejas, y todas las entradas se compran por Plateanet. Y gracias, porque cuando fui allá, me recontra, permitieron meter todos los chivos. ¡Oh, Dios! Vamos, que vayan todos a verlos, que terminen la temporada exitosamente. Un beso enorme, Nasa, un beso a Santiago también, y feliz día de los enamorados, que los vemos y nos llenan de amor. Gracias, preciosa. Beso enorme. Igualmente. Chau, hermosa. Y me quedo con eso que dijo Nasa, que el primer amor es el amor propio. Sí. El amor a Santiago. Es verdad. Sí, por cierto. Yo que estoy en pareja hace no sé cuánto, ni un feliz día recibí. Ay, no era por ustedes ni me enteraba de ti. Acá como denunciamos todo, denuncialo, Calle. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Nosotros te ponemos placas con Martín y lo denunciamos. Podríamos hacer eso, un escrache personal. Yo me truco, ¿eh? Me siento. ¿Qué hiciste? ¿Vos qué le regalaste ojitos? Un viaje. Ay, es bien. Ay, Ay, acarísimo. Para un viaje a lote. ante el aumento. Pero la pregunta, el día de los enamorados, ¿es para que los hombres tengan que estar regalando, diciendo, persiguiendo? Los dos, los dos, los dos. Parecemos el profesor jirafales con las flores. Mañana aparecemos jirafales con las flores. ¿Cómo jirafales? ¿Qué pasa? Ser que ser romántico no es. No es ridículo. Claro, pero es lindo. No es lindo. Nos gusta. Y hay hombres que también les gusta que las mujeres sean románticas, ¿no? Es así. Lo importante es tener uno que sea más o menos como vos, porque si a uno le gusta y al otro no, va a irte. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico seguro y 100% efectivo. Muchas gracias. Bueno, imagínate vivir en Suiza y perderte el nuevo McFlurry Chocotorta, se llama, de McDonald's. Te escucha bien, tiene helado de vainilla de Mac, doble porción de salsa Chocotorta y una banda de chocolinas. Decime si no te necesito agua a la boca. A mí sí, no, yo no puedo ni pronunciar. Anda a pedírtelo a la app de Mac. Nuevo McFlurry Chocotorta, afuera no lo entenderían. Y claro, la chocotorta es muy nueva. Claro. Sí, es de acá, es de acá. Somos uno de esos. Sí, yo no sé, son como las 10 de la noche ya. Yo no, no sé. Creo que no. Ahora llegan las empanadas. Ah, no, no, ahí dice 17, 43, ¿no? Muy bien. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Bueno, y ahora sí vamos con otra de nuestras invitadas del día. Su apellido es realmente un clásico de Mar del Plata. Y ella también. Estoy hablando de Ileana Calabro fuerte. El aplauso que la está rompiendo esta temporada junto a Muscaria. Ahí en Perdida Mente. ¿Cómo estás, Ileana? ¡Hola, Mariana! ¡Feliz, feliz! Se juntan dos clásicos marplatenses. ¿Mores? Es verdad. Es que veo ahí ese parque. Me acuerdo de cuando eran ustedes chicos. Era hermoso ver los dálmatas que le tenía un miedo. Mis abuelos tenían una casa donde había unos dálmatas que eran bastante bravos. Y Ileana y Marina siempre estaban asomadas en el departamento donde vivía. Quedaba el jardín. Entonces nos mirábamos, ¿no es cierto? Era como que estábamos cerquita. Y hemos pasado todas las temporadas de la vida. Nos chumeábamos. Nos chumeábamos. No éramos amigas en aquel momento. Hermoso. Hermoso. No, 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 no. Pero hermoso. Hermoso. Y bueno, ese lugar lleno de recuerdos donde yo estoy parando. Porque yo hay que ir en ese mismo edificio. No te puedo creer. Para un poco hacer un déjà vu. Qué lindo. Hacer ese déjà vu. ¿Y te hace bien eso? En una etapa tan feliz de mi vida. Mira, te hace bien. Sí, me hace bien. Me hace bien. Hiciste una bicicleteada, ¿no? Sí, hace bien. Armé una bicicleteada espectacular. Bueno, me junté con un referente del ciclismo aquí en Mar del Plata, como es Marcelo Barbieri, para que me ayude a lo que es todo un operativo. Pero eran entre ocho y diez cuadras masivas de gente que se sumó a este. Porque a tu papá le gustaba mucho andar en biciclete. Esta bicicleteada en honor a mi papá. Sí, qué lindo, qué lindo, Liana. Bueno, era ciclista. Incluso tuve la sorpresa de, bueno, Alessandre que vino, un ciclista que corría con mi papá, con mi abuelo también. Mi abuelo a los 73 años se vino a Mar del Plata en bicicleta. Imagínate. Así que, bueno, ¿cómo podió homenajear a papá en estos diez años que fueron de su partido? Me quedé con ese dato. No, mi abuelo, ¿sabés qué me decía? Me decía, Ileani, te tuve que parar en Maipú porque el muchacho se cansaba. Porque vino con un muchacho de 30. Con razón, tanta energía en esa familia. Y se tuvieron que parar a dormir en Maipú porque el muchacho se cansaba. Así que, bueno, la verdad que me pareció esto algo lindo para juntar a la familia. Lindo. En algo que les va a quedar para el recuerdo porque, bueno, eran todas camisetas verdes que bajaban acá por la costanera, escuchando las canciones que cantaba Tolengo, el disco de Tolengo de fondo. Y con toda esa alegría en esto que eran los 10 años de la partida de papá y los 90 años que hubiese cumplido si hubiese estado acá con nosotros. Muy bien, estuviste bien. Y es una forma de recordarlo y homenajearlo con alegría. Mantener viva tu memoria, claro. Ah, a los afectos. Seguro. Y te está yendo bien, ¿no, Iliana? Rompiéndola ahí con Perdidamente. Mirá, te voy a dar una primicia. A ver. Primicia exclusiva. Está calentita, calentita. Termina Perdidamente el 3 de marzo acá en Mar del Plata, su temporada. Y el 20, miércoles 20 de marzo, arranca en el multiteatro una nueva temporada Perdidamente. Muy bien. ¡Excelente! ¡Feliz! Me encanta, me encanta cuando se conecta este suceso. La verdad que la gente ha ido mucho al teatro. Ha ido mucho al teatro, ¿sí? A pesar de la crisis. Bueno, pero... Y los precios amigables, que bueno, iniciativa de Rottenberg, ¿no? Que así como otros rubros han sentido toda esta inflación que tenemos los argentinos, en el caso del teatro, esta fue una iniciativa de Carlos Rottenberg, que después se acoplaron al resto de los empresarios y todos, ¿no? Porque va a ser una temporada que, si bien logramos que sea más convocante que la anterior, a nivel económico no va a ser, ¿viste? Como otras que decís, bueno, ya hice la temporada, me vengo. No porque son los mismos precios desde que arrancó hasta ahora. Pero esto de que la gente pueda seguir disfrutando de ir al teatro cuando viene acá a Mar del Plata, que es un clásico, que es una de las plazas teatrales más importantes del mundo, no solo de la Argentina. No, totalmente. Así que bueno, nos llena de gratificación. Contame de tu novio, porque en el Día de los Enamorados, ¿no? Podemos hablar también del novio de Ileana. Sí. ¡Re enamorada! Bueno, hoy cumplimos 10 meses. Cumplimos 10 meses de novio con el primer San Valentín, que empezamos juntos, pero después tuvo que viajar porque tenía que trabajar. Estuvo conmigo todo este fin de semana largo, y hoy a la mañana tuvo que partir, pero bueno, festejamos solitos ayer a la noche, que fuimos a cenar, que hoy me hizo llegar un ramo de flores. Un romántico, ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés al romántico. ¿Es un romántico? Está en el grupo de los románticos. Yo no tanto como él, que... Porque va 10 meses. Viste estas cosas de... Pero eso no pasa de moda. No pasa de moda el romanticismo. A nosotras nos gusta, nos conmueve, nos enamora. Al final somos tan fáciles, ¿viste? Tan fácil. Con un chocolatito, con un chocolatito, un chocolatito. Ya estamos muertas de amor. Ni siquiera para mí el chocolate, el gesto. El gesto, el acordarse. Regalar un chocolate. Igual la verdad es... Es un lingote de oro. Yo más del chocolate soy de la gomita, la gomita esa dulce. Ah, mirá, la preparada, mirá vos. Esas gelatinas. Sí. Amo, amo las gelatinas. Y conta, Milena, ¿ya estás con tu mamá? ¿Te la llevaste a tu mamá a Mar de Plata? ¿A Coca? Mi mamá vino dos veces en la temporada porque está haciendo sus tratamientos, sus visitas periódicas a distintos especialistas, que es su salida, ¿viste? Así que se tuvo que volver para poder seguir con todas estas consultas que son de rutina ya, ¿no? ¿Cómo está ella? Y está bárbara, la verdad que, bueno, Luis me dio la sorpresa de traérmela ahora cuando eran los Estrellas de Mar y la satisfacción de esa mujer de ir a los premios, de juntarse, de ver a los colegas con quienes ha compartido, bueno, estaban Marta González, Mercedes Carrera, La Borja, estaba todo el mundo, ¿no? Y cruzarse con todas esas figuras de vernos ganar porque perdidamente ganó el premio también a la mejor comedia dramática aquí en Mar del Plata. Así que dice, ay, si ganasen el premio a mí me gustaría estar y Luis la subió al auto y se quiere decir, si usted se levanta temprano, a las seis de la mañana estaba tocando el timbre ya para venirse a Mar del Plata. No, Eliana, y hablás de colegas, compartí sobra con Leonor Benedetto, viste que trascendió, que tuvo una CV, después que no, quería, si nos podés contar un poco cómo fue la situación, si vos te enteraste y te asustaste y saber cómo está Leonor. Mirá, no, escuchamos ahí todo lo que se había hecho Leonor que estaba haciendo ahora paralelamente una, ¿cómo se llama? Una producción de fotográfica para Clarín, así que imaginate que está bárbara Leonor. Sí, tuvo una descompensación, un episodio, pero bueno, a veces estas cosas que pasan está bueno porque son alerta que te pasa, la temporada es muy exigida y yo estoy con mis compañeras que son entregadas al trabajo, a remar, todo lo que haya que remar, hacer todas las notas, los compromisos, estar presente en todo. Sí, pero a veces se hace duro, es largo. Y llegas a la altura de la temporada y yo, y el cuerpo te pasa factura. Seguro. Bueno, en el caso de Leonor, estaba dando una nota, Leonor, ¿no? Estaba dando una nota en Radiobrisas y se descone. Estaba dando una nota, eran las 10 de la mañana, ¿viste? Claro. Así que, bueno, estaba cansada y esto pasa. Por eso se descarta el ACV. Claro. Sí, no, imaginate que no iba hasta, ayer hizo función ya, Leonor. Lo que pasa es que quisimos, que tenía el alta para el domingo, pero todos, incluso ella, se sumó a esta iniciativa de que descansase así empalmaba con el día franco, que era el lunes. Que tenés mucha razón, yo me acuerdo cuando Santiago Valle hizo su última temporada, Santiago subía al escenario por balcón, o sea, con un bastón, lo subían en un balcón, él se sentaba, le costaba respirar, pero él nunca, o sea, nunca iba a faltar a una función. Entonces, también, obviamente, creo que Leonor está cortada por la misma tejera, por la profesión. Sí, pero... Pero está bueno esto de que estamos hablando de... No te parece... A veces es un montón. Es un montón. Y Liana, y nosotras, ¿no?, que hemos vivido generaciones anteriores de artistas, ¿no?, el show debe continuar a cualquier costo, y la verdad que no, la verdad que no, la salud está primero, hay que ser conscientes, ¿no? No, eso es lo que le quisimos hacer, un poco la convencimos del domingo que ya tenía el alta, obviamente cuando pasan estos episodios y tenés una determinada, ya, ¿viste?, se hacen todos los estudios pertinentes, por eso se hizo todos los estudios, le dieron alta el domingo, pero bueno, tomate el domingo, el lunes, descansás, y ayer, martes, la rompió, fue una ovación, una ovación, cuando se salió al escenario, y estuvo espléndida, y ahora siendo, lo que pasa es que se pasa de rosa, a ver, esta señora Paraná, son mujeres muy enérgicas, y bueno, claro, todas, bueno, Ana María Piquio, que... Ay, le mando un beso, mandale un beso que la amo, mandale un beso enorme que la amo, mi compañía de Miriam Maser y Mirtha Wons, un equipazo, un equipazo que creo que todas pusimos todo para que esto pasase, y que fue un éxito, que se transforme perdidamente en este... Bueno, te esperamos por Buenos Aires, te esperamos por Buenos Aires, cuando te vengas para acá, te venís al piso, Ileana, así charlamos mejor acá, cuando vengas después del 4 de marzo, te mando un abrazo enorme, y felicitaciones por este éxito, beso gigante. Gracias a ustedes, besos a todos, feliz día de los enamorados, para quienes estén, para que no, que le toque el cupido. Está muy bien, qué susto, cuando le toque él, y me querés como... ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piejos cilindres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más accesorios del mercado, ahora juntos, Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de piejos cilindres, ya los conoces, el rojo los eliminás en una sola aplicación, y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro, y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piejos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio, y además, no daña el pelo, como siempre, en contra, Zona Libre, en todas las farmacias de Uruguay. Muchas gracias, Zona Libre, muy bien. Bueno, quiero agradecer a Las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían, seguilos en arrobalasmargaritas-ok, y quiero presentar una nueva sección, todos coincidimos en que la estrella del canal es Alf, ¿no es cierto? Sí, ninguna duda. Bueno, Alf, que tiene la suficiente autoridad para criticar la televisión, hace una crítica de la tele, tenemos una nueva sección, que es la tele vista por Alf. ¿Qué pasó en la tele? Te lo muestra Alf, mirá. Vamos a la casa, que suena el teléfono y que todo pase, ¡vamos! ¿Cambiarías tu manera de vestir? Uri, está desnuda atrás. Así es como empiezan. Primero un beso pequeño y al momento siguiente se quitan la ropa. Buenas tardes, hoy 13 de febrero, día del infiel. Bien, gracias, recordaré eso. El peso pluma nos da muestra de que sí los hay. Este señor, quien vimos hace 11 días con Nicky Nicole en la entrega del Grammy, dándose besos. Mire, ya si usted le va a poner el cuerno a alguien, pues hágalo de una manera inteligente. Disculpe usted, conocedor de todas las cosas. Porque iba por un casino en Las Vegas. Y resulta ser que va del brazo con una mujer, con otra mujer que no era Nicky Nicole. Dos es compañía, tres es multitud. Que se encienden las alarmas más allá de las redes sociales. Y mi Nicky Nicole, atrás las fotografías de peso pluma, las baja de redes. Reconozco cuando un romance está acabando. No, se ahorró muchas cosas. No tengo la solución. La heladera se pudrió toda la carne. ¿Sabes? Todo lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy te cuento, mis gatos comieron lomo. ¿En serio? ¿Cómo? Porque si no lo tenía que tirar a la basura. Mis gatos comieron lomo. Bueno, me hubiese llamado... Porque si no iba a la basura. Si me llamaba, pasaba por tu casa a comer. El parásito trabajará sin descanso para ganarse el pan. No, 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 no. Entre vos y el gato... Come el gato. ...le doy de comer al gato. Está muy bien. Tenemos muchas cosas en común. Nos dos amamos a los gatos. No hay problema. Me gusta... Me gusta Alf mirando la tele. Sí, lo quiero todos los días, Alf. Le van a pagar el bolo por aparecer acá, me imagino. Olvídate, Alf, es el que mejor cobra del canal. No tengas dudas. Es la estrella del canal. Le quiero para que... Mirá lo que recibí. ¡Qué lindo! Ay, gracias América y Marcelo Tinelli me mandaron este ramo hermoso. Gracias, Marce. Muchas gracias, América. Tan contenta de estar... Y de Chávez. No, este es de América y de... Antes sabíamos. Gracias, Mandarina también, que me mandaron flores, obviamente. Es muy agradecida de estar otro año aquí y contenta, ¿no? Escuchame, y hablando de Lomos, que hablaba ahí Alf... Bueno, ayer reapareció la Rito. Reapareció la Rito y hoy continúa, ¿no? En la... Hoy continúa en la... No. La Rito no se disparó para todos lados. Picante. Y hoy la vamos a tener, obviamente, en el piso de la... Estuvo picante, habló de todo, con todo esto que... Obviamente, su vida después de las drogas, que ya se sintió que murió y volvió a nacer. Y que está con muchas ganas, atención, Mariana, de ser panelista. ¡Gran panelista la Rito! Y le gusta Lam y también de DM. ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, podemos probar. Hay que ponerle un filtro, porque... Filtro, ¿eh? Yo la quiero mucho. La quiero mucho, a María Eugenia, la quiero mucho. Siempre, siempre es amorosa. Es así, es transparente, es como la ves, ¿no? Realmente. ¿Y qué pasó a un gran hermano? Bueno, un gran hermano, como estábamos viendo, Furia, que es uno de los personajes más importantes. Ayer hubo uno, dentro del formato, una propuesta nueva para los integrantes de la casa, que era que se congelen y entren familiares. ¡Ay, tremenda! ¡Ay, no! Entró el marido de Emma, que es uno de los, digamos, de los convincantes de Furia, que ahora están medio haciendo una alianza. Nico entró a la casa, fue el primero en participar del congelado, y lo que no puede pasar es que el que está dentro de la casa se mueva, no puede gestionar, el titular no puede hacer nada. Cuando suena el teléfono para poder separarlos... Qué casualidad, ¿no? ...aparece Furia en Cotorrita. ¡Ay, qué lindo! Desnuda. 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 Aparece desnuda, atiende el teléfono, que era para nada porque no servía, y ya está en el cuarto, y bueno, obviamente, trascendió, obviamente, de Furia, terminó haciendo un meme, porque estaba, como Dios la trajo al mundo... Así. ...congelada, para un meme así, tiesa, y bueno, obviamente entró Nico, que era el marido de Emma, y después solamente se pudo ir a cambiar, y bueno, todo siguió a su curso. Se congeló la cotorra. ¡Ay, por favor! Bueno, bueno, bueno. Y con eso nos despedimos, no hay nada más que agregar. Realmente, gracias por acompañarnos. Arrancó así la novena temporada de DM. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Nos vemos mañana, 15.30. Gracias. Chau, chau.